Música Bienvenidos a este resumen informativo correspondiente al mes de abril del año 2012 Soy Jessica Soto Boerte, quiero invitarlos a revisar el trabajo que desarrollan nuestros 38 senadores Tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago Revise www.senado.cl Conozca las dietas y asignaciones parlamentarias además del trabajo legislativo de nuestros senadores Recuerde www.senado.cl Desde ya pasamos a revisar los titulares de este resumen informativo mensual Sala del Senado rechazó críticas institucionales por decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias De aumentar recursos para gastos operacionales de los legisladores Hemiciclo inició debate general sobre proyecto de ley que establece primarias voluntarias y vinculantes Mesa directiva del Senado se reunió con Presidente de la República, Sebastián Piñera, en Palacio de la Moneda Legislador Jaime Orpiz instó al Gobierno a impulsar la instalación de una carretera eléctrica Para evitar interrupciones de suministro de luz como el ocurrido el pasado 23 de abril Senadores de la concertación respaldaron decisión de Argentina de expropiar empresa productora de hidrocarburos ITF Filial de la firma española Repsol Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de abril del año 2012 Una de las informaciones ocurrió respecto a las asignaciones parlamentarias Y la decisión del Consejo Resolutivo de aumentarla en 2 millones de pesos Los comités y el Presidente de la Corporación emitieron una declaración pública Rechazando las críticas generadas en torno a este tema Los detalles en el siguiente informe Tras conocer los cuestionamientos a la institucionalidad del Senado Provenientes desde la Cámara de Diputados Por la decisión del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias De aumentar 2 millones de pesos Los recursos enfocados a gastos operacionales de los legisladores El Pleno de la Corporación rechazó toda crítica en este sentido Calificándolas como un golpe a las bases de la democracia Y a la credibilidad de la Corporación y sus integrantes Cabe consignar que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Entidad Autónoma integrada por 5 miembros Elegidos por los 3 quintos de los senadores y diputados En ejercicio a propuesta de una comisión bicameral Resolvió entregar para el presente año 2.532 millones de pesos De asignación para la Cámara Baja y 1.816 millones para el Senado Recursos discutidos con anterioridad y consignados en la Ley de Presupuestos Y que en el caso de los integrantes de la Cámara Baja Están disponibles desde el 1 de enero Es así como luego de escuchar las declaraciones Hacia la labor de la Cámara Alta y sus legisladores provenientes Desde los diputados Los diferentes comités políticos de la corporación En forma unánime emitieron una declaración pública En la que descartaron las versiones referidas A que este aumento sería parte del sueldo o remuneración de los senadores Aclarando que va dirigido a financiar gastos operacionales Auditados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Así lo dio a conocer el presidente del Senado Camilo Escalona Medina Quien explicó que en la discusión de la ley presupuestaria Correspondiente al presente año Se acordó aumentar recursos para ambas cámaras Y en razón a ello El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Tomó una decisión como órgano autónomo La ley de presupuesto de este año En relación a la ley de presupuesto del año pasado Aumentó Para la Cámara de Diputados 2.532 millones de pesos Y para el Senado 1.816 millones de pesos En base a dichos recursos El Consejo Resolutivo Adoptó la resolución de aumentar En 2 millones de pesos La asignación Para asesorías parlamentarias correspondientes A cada diputado o diputada A partir del 1 de enero de este año Y Ha resuelto Según me ha informado en la mañana Don Sergio Páez Que dicho aumento Que ya está vigente para la Cámara de Diputados Desde el 1 de enero Se Realice también Para el Senado de la República Para gastos operacionales A partir del 1 de mayo Del año en curso Es decir El aumento Para gastos Por asignaciones parlamentarias En la Cámara De 2 millones de pesos Ya rige Desde el 1 de enero Y en lo que respecta al Senado Regirá Del 1 de mayo En adelante En consecuencia Todas las afirmaciones Descalificatorias Que han habido En el curso de las últimas horas Hacia esta corporación No tienen fundamento alguno Y lesionan profundamente La honra del Senado Así como la honra personal De cada miembro de esta corporación En la misma línea La máxima autoridad legislativa Del país Camilo Escalona Medina Leyó punto por punto La declaración acordada Con los comités políticos Resaltando El rechazo Hacia toda descalificación Efectuada Contra la Cámara Alta El Senado Rechaza Terminantemente Los ataques institucionales De los que ha sido objeto En relación A la decisión Del Consejo Resolutivo De Asignaciones Parlamentarias Órgano creado por ley Autónomo de esta corporación Para destinar Un gasto operacional Que no constituye Sueldo o remuneración alguna De hasta Dos millones de pesos Del ítem correspondiente Que son directamente Cancelados A los servicios Contratados Y no a través De los parlamentarios Todos los cuales Son auditados Por el Consejo Resolutivo De Asignaciones Parlamentarias De acuerdo A la Ley Orgánica Constitucional Del Congreso Nacional Dos Tal decisión Se realiza Con los recursos Del subtítulo 22 Bienes y Servicios De Consumo De la Partida 02 De la Ley de Presupuestos Aprobada por ambas Cámaras del Congreso Nacional A propuesta Del Poder Ejecutivo Para el presente año Tres El Senado Lamenta Que sin justificación Alguna Se pretenda Ignorar Por parlamentarios Debidamente informados Estas decisiones Legales E institucionales Y espera Del presidente De la Cámara De Diputados La aclaración De las afirmaciones Vertidas Cuatro El Senado Seguirá cumpliendo Invariablemente La tarea De bien común Que le está Establecida En la Constitución Política Del Estado Impresiones Que fueron compartidas Por el senador Presidente Del Partido Radical Socialdemócrata José Antonio Gómez Quien ante el Pleno Legisladores Explicó Que el Consejo Resolutivo De Asignaciones Parlamentarias Determina Los recursos Y cómo Se gastan Este comité O consejo De resolución De asignaciones Parlamentarias Es quien Determina Cuántos son Los recursos Que tiene Cada una De las asignaciones Y cómo Se gasta Y para quien Me está Escuchando En la opinión Pública Hay que ser Claros Aquí Se habla De bolsas De dinero Para ser Claros Cada parlamentario Tiene un sueldo Que equivale A 7.805.000 Pesos Bruto Cada parlamentario Recibe Desde el punto De vista De su sueldo Lo que recibe Como pago Lo que Significa Más los descuentos Que más Menos Recibirá 5 millones De pesos Líquido En su bolsillo Y eso es lo que Recibe un parlamentario Como sueldo Todo lo demás Lo que he denominado Las asignaciones Son recursos Públicos Que están Administrados Usados Y pagados Por la institución Senado No son platas Que ingresen Ni sean mías Ni de ningún senador Son platas Que el Senado Recibe Para aquí Para las oficinas Parlamentarias Para los funcionarios Que tienen los parlamentarios Para las asesorías Que tengan los parlamentarios Para el pago De los teléfonos Etcétera 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 Pero ser claros Ninguno de esos recursos Y estos famosos Dos millones de pesos Ingresan Al Peculio Del parlamentario Sino que queda En En la administración Del Senado Por su parte Y en representación De los legisladores De la democracia cristiana El senador Jorge Pizarro Precisó Que el esfuerzo De la corporación Por implementar Altos niveles De transparencia Está sucumbiendo Ante la información Mal entregada Por los medios Y la tergiversación De algunos parlamentarios El esfuerzo Que hemos hecho Como congreso Por avanzar En la implementación De las leyes De transparencia Sin duda Que hoy día Tiene un Traspié Muy lamentable Y muy lamentable Porque Las decisiones Tomadas por este Ente autónomo Claramente Han sido Mal informadas Han sido Maliciosamente Tergiversadas Por Miembros De este Congreso Nacional Y creo que Además Para decirlo Con todas sus letras Lamentablemente Han contado Con la complicidad De los medios De comunicación Que no han informado Rigurosamente Lo que significa Las decisiones De este Consejo ¿Por qué Digo esto Presidente? Porque hace Varios años Atrás El senador Walker Y el senador Frey Como se ha dicho Plantearon Indicaciones Para que Fuera Un ente Autónomo Igual Al que tiene El Banco Central Hoy día El que entregara Todas las asignaciones A los parlamentarios ¿Para qué? Para evitar La desconfianza Y la falta De creabilidad Que se estaba Generando En la opinión Pública De que los parlamentarios Llegaban a este Congreso Y se hacían Ricos Entonces Lo que se quería Evitar Era que Fuéramos los mismos Parlamentarios Los que tomáramos Las decisiones Respecto De nuestras Asignaciones Lo único Que recibimos Nosotros Como sueldo Como entiende La gente Es El mismo sueldo Que un ministro De Estado Está establecido Por ley No lo podemos Aumentar Nosotros Salvo A iniciativa Del Ejecutivo Cuando se aumentan Los sueldos Del sector Público Y en la misma Línea El senador Por la región De Coquimbo Jorge Pizarro Instó a los medios De comunicación A ser más responsables Y no confundir A la opinión Pública Porque al entregar Información Poco veraz En este tema Se está dañando La institucionalidad De la corporación Yo quiero pedirle De verdad A los medios De comunicación Que tengan sentido La responsabilidad Cuando la información Que entregan No es Totalmente veraz Porque se produce Un daño A la institucionalidad Democrática Que puede llegar A ser irreparable Porque cuando aquí Se plantea Por parte de algunos Que Los parlamentarios Se están echando No sé cuántos millones De pesos Al bolsillo La opinión pública Tiene todo el derecho A reclamar Tiene todo el derecho A repudiarnos Y eso es lo que está pasando En los Twitter Y está pasando En los correos Y está pasando En los medios De comunicación Con justa razón Porque si se les informa Que nosotros Por sí Y ante sí Nos subimos Dos millones de pesos El sueldo Nadie lo entiende Y eso Es francamente Faltar Gravemente A la verdad Gravemente A la verdad Y no se nos va a hacer Un daño A nosotros Como personas Porque seguramente Nos van a repudiar Se va a hacer Un daño A la democracia Y a este Congreso Nacional ¿Y qué es lo más grave? Porque los medios De comunicación Van a decir Ah, es que son Los propios diputados Los que han dicho eso Y efectivamente Eso es lo más grave De todo Porque es inaceptable Que miembros De este Congreso En conocimiento De cómo funciona Este Consejo Autónomo Pretendan sacar Ventajas Pequeñas Espurias Tratando de Enlodar La figura De uno Dos Tres O cuatro Senadores A los cuales Quieran reemplazar Desde los senadores Independientes El legislador Por la región De Antofagasta Carlos Cantero Calificó este hecho Como una actitud Perversa De aquellos que quieren Lograr protagonismos Baratos Ya que como senadores No tienen las facultades Para incidir Sobre las decisiones Del Consejo Resolutivo De Asignaciones Parlamentarias Esta es una Actitud Francamente Perversa En mi opinión Perversa De parte De aquellos Que en forma Frívola Buscan protagonismo Barato O tienen Intereses Bastardos Subalternos Y manipulan La información De esta manera Para lograr Objetivos Rastreros Me parece A mi Que los medios De comunicación También equivocan Su camino Cuando desarrollan Un enfoque De reality O de farándula En instituciones Que han hecho Un esfuerzo Tan grande Por darle Transparencia A un ámbito Que tenía Una gran Opacidad Tanto es así Que el Congreso Chileno Y particularmente El Senado Hizo un esfuerzo En crear Las instituciones A las que se ha Hecho referencia El Consejo Resolutivo De Asignaciones Parlamentarias Que es un órgano Autónomo Que tiene Plenitud Para actuar Sin ningún Contrapeso Que además Es inapelable Para nosotros Sobre el cual No podemos Ejercer ninguna Influencia Excepto el derecho A petición Y como si eso Fuera poco A las resoluciones De este Consejo Resolutivo De Asignaciones Parlamentarias Se le agrega Un comité De auditoría Parlamentaria Un comité Que fiscaliza A los parlamentarios El legislador Carlos Cantero Agregó Que le causa Molestia Ver conductas De algunos parlamentarios Que a su juicio Generan este tipo De situaciones Para alcanzar Otros fines Políticos A mi Francamente Me resulta molesto Permanentemente Ver la actitud Hipócrita Y la conducta Mediocre De parlamentarios Que rasgan Vestiduras Yo no sé Si en forma Torpe Desinformada Por ignorancia O por estupidez Porque los mismos Que han rasgado Vestiduras Son los que están Recibiendo Esta misma Asignación Desde el mes De enero Y si no se han Dado cuenta Efectivamente De que tienen Disponible Esta asignación Desde enero Francamente Yo no sé Cómo calificarlo En tanto Y representando Al partido Socialista El legislador El legislador Pedro Muñoz Aburto Reforzó La idea De que las Asignaciones No dependen De los senadores Sino que Del consejo Resolutivo De asignaciones Parlamentarias Tratar Tratar de Tratar de Tergeversar Estas asignaciones Parlamentarias Que no dependen Como se ha querido Confundir A la ciudadanía De los senadores Sino que Del consejo Resolutivo De asignaciones Parlamentarias A través de los medios De comunicación Algunos que yo Responsablemente Digo acá Son infames Porque Emporcan La actividad Legislativa Del parlamento Han querido Señalar Que nosotros Los senadores Nos queremos Asignar Dos millones De pesos Y eso es Falso Eso es Falso Ocurre que Por unanimidad Los comités Solicitaron Estos Hasta Dos millones De pesos Para Actividades Operacionales ¿Y qué Significa eso? ¿Cuál fue la razón De que dieron Algunos Segadores Que tenían Circunscripciones Demasiado extensas Que querían Crear O establecer Oficinas Y necesitaban Recursos Para poder Mantener A esas Oficinas Con su Infraestructura Y con su Personal Y por eso Que se le solicita Al consejo Resolutivo De asignación Parlamentaria Esta cantidad En el mismo Sentido El senador Por la región De Magallanes Y la Antártica Chilena Pedro Muñoz Aburto Señaló Que no todos Sus pares Utilizarán Los nuevos Recursos Y puso Como ejemplo Su caso Y las sedes Que posee En su Circunscripción El legislador Instó a aquellos Parlamentarios Que han puesto La institucionalidad De la corporación En duda A que reflexionen Pues en la Cámara Alta No hay nada Que esconder Yo tengo tres Oficinas Magallanes Una en Punta Arenas Una en Puerto Natales Y una en Porvenir Y el senado Solamente me Financia Porvenir Y Natales Yo no voy a Necesitar Los dos millones De pesos Porque no necesito Establecer Otra Oficina Entonces Por favor Por favor Aquellos Que mienten Por un voto O que mienten Por disputar Culpos senatoriales Por favor Que reflexionen Porque el daño Que se le está haciendo A la democracia El daño Que se está haciendo Al parlamento Es irreparable No tenemos Nada que esconder No somos Zánganos No somos ladrones No somos corruptos El senador De renovación nacional Antonio Horvat En tanto Sostuvo que las asignaciones Son auditadas Constantemente Y son de dominio Público Agregando que aquellos Que tienen como fin Llegar a ocupar Un puesto en el senado Deben hacerlo Con otro tipo De estrategias Estas asignaciones Pasan por auditoría Interna Externa De gente que se ha buscado Por concurso público No sacan una radiografía Yo ando en el auto Con una bolsa de boletas En realidad es increíble La cantidad de cosas Que hay que estar demostrando En forma permanente Y son De dominio público Uno tiene su oficina La gente que trabaja con uno La gente puede saber Donde está Que lo que está haciendo Y no Las ocho horas Laborales Sino que las 24 horas Del día Porque así es Ahora Este consejo Resolutivo Fija Una cantidad Que se le da A la cámara De la cantidad Que se está señalando Y que está corriendo Para ellos Desde enero Este año Y por un tema Haciendo Haciendo los espacios Buscando efectivamente Un servicio público Que lo destaque En este sentido Tenemos que hacer El máximo esfuerzo Presidente En todos los poderes De el Estado Para separar El poder económico Del poder político Nosotros nos señalan Como el país De los tres Tres cadenas de farmacia Tres grandes generadoras Transmisoras Y distribuidoras Tres grandes tiendas De supermercados A donde uno vaya Y eso está aplastando Las regiones Está aplastando La ciudadanía Por lo tanto Tenemos que tener La suficiente independencia Para no depender de ellos Asimismo El legislador Del partido Por la democracia Guido Girardi Aseguró Que ningún parlamentario Puede disponer A su arbitrio De un recurso Sin ser rendido Agregando Que en el mundo Son pocos los congresos Que han avanzado En transparencia Como el chileno Ningún senador Hoy día Puede disponer De un recurso Que no tiene Un fin claramente Preestablecido Desde la boleta de benzina Hasta lo que consume En un restaurante Y evidentemente A las personas Que contratan Las oficinas Que tienen Y la labor Que desarrollan Cada una de ellas Les quiero decir Que hay pocos senados Y parlamentos En el mundo Que han avanzado De la manera Que ha avanzado Este en materia De transparencia Todos los gastos De los parlamentarios Están en las páginas Del senado Y la cámara de diputados Con los nombres Y apellidos De las personas Que están contratadas Abiertos Al escrutinio De cualquier Ciudadano Y a mi me parece Que eso Es un tema Fundamental Cuando nos tocó Asumir La presidencia Y la vicepresidencia Con el senador Con Pablo Letelier Nos reunimos Con el consejo De asignaciones Y el consejo Lo primero que nos dice Que ellos están En una tarea De homologación Porque antes Cada cámara Tenía sus propias Prácticas Cultura institucional Tipos de Contrato Y lo que se hizo Acá es Uniformar Un solo tipo De contrato Un solo tipo De práctica Institucional En todas las materias Y es ahí Donde aparece El primer tema Donde el consejo De asignación Nos dice a nosotros Que la cámara De diputados Ha solicitado Tener Una Homologación De recursos Que tienen que ver Con las asesorías Parlamentarias Y ellos Destinaron En el presupuesto Del año Hecho en el año 2011 Para el año 2012 Esos recursos Y surge De una conversación Con el consejo La idea De que entonces Los senadores Que tienen Una cantidad De comunas Y distritos Muy superior A los diputados Al mismo tiempo Se homologue En función De un estudio De criterio Específico Los recursos Que van a tener Para gastos Territoriales Y en la misma línea Quien fue el presidente De la corporación Durante el año pasado Guido Girardi Planteó que el consejo Resolutivo De asignaciones Parlamentarias Rechazó en varias Oportunidades Diversos requerimientos Planteados Por los legisladores Frente a muchas Peticiones Porque se podrá decir Que el consejo De asignaciones Hacía lo que Los senadores O diputados Pedían Les quiero señalar Que muchos Planteamientos Que hizo El presidente Del senado A nombre De la Comisión De régimen Donde estaban Todas las bancadas Fueron denegadas Por el consejo De asignaciones Como por ejemplo Acumular pasajes Como por ejemplo Que se acumularan La posibilidad De recursos Cuando se trataba De asesorías No se podían Si no se usaban En el mes Se perdían Muchas Muchas de estas Muchas de estas cosas Fueron negadas Es decir El consejo De asignaciones Tiene un planteamiento Permanentemente Autónomo Respecto a los planteamientos Que pudiera hacer La Cámara De Diputados Y el Senado Y aquí lo que está En cuestión Lo han dicho Algunos Parlamentarios Aquí Es como si se tratara De atribuirle Al ministro Todos los recursos Que tienen secretaria Automóviles Choferes Es más Nosotros tenemos Muchos más restricciones Cuando el intendente Arica quiere venir A Santiago Puede venir Con tres asesores Cuando El senador Orpi O el senador Rosi Necesita llevar Un funcionario De Arica A Santiago No lo puede hacer Porque nuestros recursos Están absolutamente Limitados Y todos los recursos Nuestros Están en la página Nosotros A diferencia De alcaldes De ministros De jefes de servicios No tenemos autos Bueno Aquí hay muchos temas Que yo creo que es importante Que la opinión pública Conozca Pero conozca de verdad Finalmente Y en representación De la Unión Demócrata Independiente El senador Por la región De Coquimbo Gonzalo Uriarte Sostuvo que esta situación Genera problemas De forma y fondo Afirmando Que todo el esfuerzo Por lograr transparencia En el sistema No ha servido Ya que la dictadura De la percepción ciudadana Está imperando Provocando Un golpe A la democracia De nuestro país El problema de fondo Es que Dio lo mismo Todo este esfuerzo Dio exactamente Lo mismo Haber hecho Este tremendo esfuerzo Yo recuerdo Como diputado Haber votado A favor De la modificación Legal Pero dije En silencio Que tenía mis dudas Porque todo este esfuerzo No iba a servir De nada Y de hecho No sirvió De nada Porque finalmente La gente ve Lo que quiere ver Y nos dejamos Llevar por una dictadura De la percepción De lo que la gente Comenta De lo que está instalado No de la realidad De los hechos Y eso es lamentable Acá no estamos hablando Entre paréntesis De que A alguno de nosotros Se le ocurrió Quedarse con un iPad Como pasó De nuestro lado Y tuvieron que Devolver el iPad ¿Se acuerdan? Acá estamos hablando De algo Mucho más simple Que eso De una decisión Adoptada en un cuerpo Colegiado En ambas cámaras En una ley de presupuesto Votada por Moros y Cristianos Sin embargo Da lo mismo Y me parece Presidente Que de verdad Es un Golpe a la democracia A nuestras instituciones Republicanas Acá está en juego La fe pública Y de verdad Me parece Gravísimo Lo que se ha hecho Y por eso Nuestro comité Protesta Y lo respalda A usted presidente En la forma resuelta Que ha salido A defender este tema Cabe precisar Que esta polémica Suscitada por el aumento De asignaciones Para gastos operacionales Aprobado Por el Consejo Resolutivo De asignaciones Parlamentarias Los senadores Instaron a la ciudadanía A informarse A través del sitio web www.senado.cl Y dirigirse al ítem Transparencia Para que así Las personas Puedan responder Todas las dudas Existentes En torno a este tema La sala del senado Comenzó el debate Sobre el proyecto De ley Que establece Primarias Voluntarias Y vinculantes Pendiente quedó La discusión en general Del proyecto de ley En segundo trámite Constitucional Que establece El sistema De elecciones primarias Para la nominación De candidatos A presidente De la república Parlamentarios Y alcaldes La normativa Iniciada En mensaje El ejecutivo Tiene por objeto Regular Un sistema De elecciones primarias A ser usado Por los partidos Políticos En la nominación De sus candidatos A cargo De elección popular Incrementando De este modo La libertad De elección De los ciudadanos Y fomentando La igualdad De oportunidades En el acceso A los cargos públicos En lo fundamental Establece Un sistema De elecciones primarias A cargo Del servicio Electoral Al cual Deberán Someterse A los partidos Políticos Que voluntariamente Y de acuerdo A sus estatutos Decidan recurrir A este mecanismo Como método De designación De todos O algunos De sus candidatos A cargos De presidente De la república Senador Diputado Y alcalde Asimismo Las primarias Relativas a candidatos A presidente De la república Y a parlamentarios Deberán realizarse Conjuntamente Y en un acto distinto Las correspondientes A candidatos Alcaldes Todas las cuales Deberán verificarse El vigésimo domingo Anterior A la elección presidencial O municipal Según corresponda Cabe destacar Que según esta normativa Solo se llevarán A cabo primarias En aquellos territorios Electorales En donde se hayan Declarado candidatos Además regula La actuación De los órganos internos De los partidos políticos En la decisión De someter Esas elecciones primarias El hacerlo En forma individual O formando parte De un pacto electoral Cuáles serán Sus candidatos Y los territorios Electorales En los que participarán Cabe destacar Que en esta normativa No será obligatorio Someter Al mismo proceso De primarias A todos los cargos Que se eligen En una misma elección popular De forma Que serán Los órganos Del partido Correspondiente Los que decían Respecto De qué distritos Electorales Circunscripciones Senatoriales O qué comunas Participarán En todo caso En cada primaria Los partidos O pactos Deberán declarar Un número De candidatos Superior Al de cargos A elegir En las elecciones Correspondientes En el mismo En el mismo sentido La normativa Regula Las declaraciones De candidaturas Para la participación En las elecciones primarias Disponiéndose Que los candidatos Deberán pertenecer Al partido político O alguno de aquellos Que integran El pacto electoral Según Si el partido Concurre Individualmente A las primarias O conformando Un pacto electoral Asimismo Establece Las normas Que regulan Lo relativo A los padrones Electorales Las cédulas Electorales El derecho A sufragio De los electores Y todo lo relativo Al acto electoral De las elecciones primarias Incluida su calificación En cuanto A los resultados De las elecciones primarias Estas tendrán Efecto vinculante Debiendo El tribunal Calificador De elecciones En el caso De elecciones De presidente De la república O parlamentarios O el tribunal Electoral Regional Tratándose De elección De alcaldes Proclamar Como candidatos Nominados Para la elección Definitiva En cada territorio Electoral A los candidatos De cada partido Político O pacto electoral Que hayan obtenido Las mayores votaciones Individuales En las elecciones Primarias Correspondientes Para la normativa Se prohíbe A los candidatos Que no resultaron Electos En una elección Primaria Presentarse Como candidatos En la elección Definitiva Por el mismo cargo Y territorio electoral Tampoco Podrá el partido Político O pacto electoral Declarar Otros candidatos Que los electos En las primarias En cuanto al gasto Electoral Este establece Como límite De la primaria Un 25% Del fijado Para la elección Definitiva En consecuencia Tras el trabajo En la sala Del proyecto Que establece Primarias Voluntarias Y vinculantes Se procede A continuar Con la discusión En general Del proyecto De ley En la próxima sesión Que celebre El Senado Hasta la Comisión De Hacienda De la Cámara Alta Llegó el presidente Del Banco Central Rodrigo Vergara Para dar a conocer El informe De política monetaria Y POM Correspondiente Al mes De marzo El titular Del ente emisor Señaló Que el crecimiento Económico Para nuestro país Durante este año Oscilará Entre un 4 Y un 5% Aquí está la información El Consejo Del Banco Central De Chile Presidido Por Rodrigo Vergara Presentó Ante la Comisión De Hacienda Del Senado Su informe De política monetaria Y POM Correspondiente A marzo El documento Proyectó Un rango De crecimiento Para la economía Nacional Entre un 4 Y un 5% Para el presente año Con una inflación Del índice de precios Al consumidor Y PC Que oscilará En torno al 4% Anual Hasta entrado El segundo semestre De 2012 Para después Converger A 3% Y permanecer En ese valor Hasta fines Del primer trimestre Del año 2014 En dicha ocasión Llevada a cabo En el Hemiciclo De la Cámara Alta En Valparaíso Estuvieron presentes También El vicepresidente Del Banco Central Manuel Marfán Los consejeros Enrique Marshall Sebastián Claro Y Joaquín Vial Y el gerente De la visión De estudios De la entidad Luis Oscar Herrera Asimismo El IPOM señala Que en los últimos meses Se han producido Cambios En el balance De riesgos Para la economía chilena Modificaciones Que consideran Que en los externos Los temores De escenarios Más adversos Han disminuido Y se ha dado Una recuperación Parcial De la confianza De los mercados Financieros Así lo precisó El presidente Del ente emisor Rodrigo Vergara Quien afirmó Que la actividad Económica En nuestro país Ha crecido Agregando Que la inflación Ha estado Por sobre Lo proyectado En la economía chilena La actividad Y la demanda interna Han crecido Por sobre Lo previsto En diciembre Al mismo tiempo La inflación Ha estado Por sobre Lo proyectado En esa ocasión Y las medidas Subyacentes Se han normalizado Con rapidez Todo esto Ha provocado Que el balance De riesgos Para la economía chilena Cambiara Desde diciembre A la fecha Hace unos meses El riesgo mayor Era que un empeoramiento Del escenario externo Provocaría Una desaceleración Más marcada En la actividad Y la demanda interna Y con ello De la inflación Hoy Los riesgos De mediano plazo Para el crecimiento Y la inflación Están equilibrados Aunque en el corto Plazo Hay mayores riesgos Para la inflación Nuestra política monetaria Se basa en una meta De inflación A dos años plazo Por lo que requiere Hacer un juicio Respecto De la evolución Más probable Del escenario Macroeconómico Y de los riesgos Involucrados En la misma línea El titular del ente Rector de la política Monetaria del país Rodrigo Vergara Señaló que la inflación Anual del IPC Se ubica sobre el rango De tolerancia Mientras Las medidas Subyacentes Están en torno Al 3% Con un ritmo De aumento Más rápido Que el del último Trimestre De 2011 La inflación Anual del IPC Se ubica por sobre El rango De tolerancia Mientras que Las medidas Subyacentes Están en torno Al 3% Con un ritmo De aumento Más rápido Que el del último Trimestre De 2011 Y que el previsto En el IPOM De diciembre En todo caso Como acabo De mencionar El nivel De las medidas Subyacentes Concuerda Con la evaluación Sobre el estado De las brechas De capacidad La evolución Reciente De la inflación También se explica Por el comportamiento De las tarifas Del transporte Y los precios De las frutas Y verduras Frescas Estos últimos Probablemente Afectados Por factores Climáticos Han tenido Un patrón Que contrasta Con el habitual Y no han restado Inflación En los últimos meses En particular Las frutas Y verduras Frescas Que caen En forma significativa Durante el verano No lo han hecho En este verano Por las razones Que todos conocemos Es decir Por la sequía Las expectativas De inflación De mercado Han aumentado Particularmente Para el corto plazo Pero se mantienen En torno a 3% En el horizonte De política Es así como La máxima autoridad Del Banco Central Rodrigo Vergara Expreso Que el rango De crecimiento De la actividad Económica nacional Se proyecta En torno al 4 y 5% Pero vemos Que este año El PIB crecerá Entre 4 y 5% Este rango Es superior Al de diciembre Respondiendo Principalmente Al mayor crecimiento De la actividad A fines de 2011 Y comienzos De 2012 Esto es No es que estemos Suponiendo Una mayor aceleración O una mayor velocidad En lo que resta Del año Sino que el mayor Crecimiento Proyectado este año Se explica Porque partimos Con una base Superior Producto Del mayor Crecimiento Que tuvimos Que hemos tenido Estos últimos meses Se agrega Que varios De los riesgos Que se contemplaron En el IPOM Previo Se han reducido Y que la dinámica De ajuste De la demanda Interna Será algo Más pausada Que lo previsto En diciembre Este escenario Considera un mayor Impulso externo Debido a los mejores Términos de intercambio Y condiciones De financiamiento Externo En todo caso No se descarta La ocurrencia De fricciones temporales Y acotadas En los mercados Financieros Internacionales En otras palabras Señores senadores No debemos Sorprendernos Si tenemos Fricciones O algunos ruidos En los mercados Internacionales Estos Difícilmente Se puede decir Que se han acabado Se agrega El supuesto De que el crecimiento Seguirá convergiendo A sus niveles De tendencia Que el Consejo Sigue estimando En 5% Y que continuará Respondiendo A los efectos Rezagados De los aumentos De la tasa De política monetaria Efectuados En 2011 Asimismo Respecto De la inflación Proyectada En este IPOM El presidente Del Banco Central Rodrigo Bergar Indicó Que oscilará En torno Al 4% Hasta principios Del segundo semestre De este año Para después Converger A 3% Y permanecer En torno A ese valor Hasta fines Del horizonte De proyección Proyectamos Que la inflación Anual del IPC Oscilará En torno A 4% Hasta entrado Del segundo semestre De este año Para después Converger A 3% Y permanecer En torno A ese valor Hasta fines Del horizonte De proyección En esta ocasión El primer trimestre De 2014 Finalmente El Consejo Del Banco Central Estimó Que la conducción Prudente De la política Monetaria Implique Estar preparados Para todos Los escenarios Evaluarlos Con cuidado Y adecuar Los estímulos Según sean Necesarios Es por esto Es por esto Que las autoridades Instaron a la ciudadanía A estar tranquilos Y prudentes Ante las fluctuaciones De los mercados Y la volatilidad De la eurozona La senadora De renovación Nacional Lili Pérez Calificó Como positiva La suma urgencia Aplicada por el ejecutivo Al proyecto De ley Antidiscriminación Lo invito A ver El siguiente informe En medio De la conmoción Que generó La agresión Y posterior muerte Del joven Daniel Samudio Por su condición Homosexual El gobierno Puso suma urgencia Al proyecto De ley Antidiscriminación Actualmente En tramitación En la Cámara De Diputados Una decisión Que la senadora De renovación Nacional E integrante De la Comisión De Derechos Humanos Lili Pérez Calificó Como un paso Positivo Para sacar adelante Esta iniciativa Cuyo objetivo Es dotar A las personas De mayores herramientas Para enfrentar Situaciones De esa naturaleza La normativa Apunta específicamente A establecer medidas Contra la discriminación Como recursos judiciales Para reclamar Ante los tribunales De justicia Y castigar Acciones arbitrarias De exclusión Distinción Por razones religiosas Étnicas Sociales Y por condición sexual Por esta razón Para la legisladora Por la región De Valparaíso Lili Pérez El gobierno Escuchó las demandas De la mayoría De los sectores políticos Y la ciudadanía En general Al decidir Acelerar la tramitación De dicha iniciativa legal Orientada A proteger a las minorías De actos discriminatorios El gobierno El gobierno nos ha escuchado El gobierno ha entendido Lo importante Que es para Todo nuestro país Sacar adelante Leyes Que de alguna forma Protejan Y cautelen Y resguarden Constitucionalmente Los derechos De las grandes mayorías Esto no es para Proteger algunos O pequeños grupos Sino que es para Toda la gente ¿Quién no ha sido Discriminado alguna vez En nuestro país Por alguna razón? Por esa razón Tenemos una comunidad En nuestro país Que se ha levantado Y que pide Y exige De sus máximas autoridades Ponerle celeridad A estas materias Para quienes Llevamos años Trabajando En contra De la discriminación Estas por supuesto Que son buenas noticias Y esperamos Que todos los lamentables Sucesos Que hemos tenido Que vivir Hayan remesido Lo suficientemente Las conciencias Y los corazones De aquellos Que ahora Tendrán que concurrir Con su voto Para generar Esta ley Marco Antidiscriminación Para proteger A la gente De cualquier tipo De discriminación Que sea arbitraria Además Según la senadora De Renovación Nacional Lili Pérez El Estado Se está haciendo Cargo de una realidad Al poner Sumo urgencia Al proyecto De ley Antidiscriminación Argumentando Que la situación De Daniel Samudio No fue Un hecho aislado El Estado Se está haciendo Cargo de una realidad Estos no son Hechos aislados Lo que sucede Es que no tienen Toda la difusión El año 2005 En Quillota Murió un niño De 15 años Acuchillado 16 veces Por una banda De neonazis Por una pandilla De nazis Conocidos En la región Porque era Un joven Pank Que son Adversarios Absolutamente De los grupos nazis Y esto Expande cada día Estos no son Hechos aislados Y por lo tanto Nuestra sociedad No debe perder La capacidad De asombro Debe asombrarse Debe enojarse Y debe requerir De sus máximos Representantes Y autoridades De que actúen Frente a esto No es suficiente La ley La ley Tiene un carácter Punitivo Un carácter Reglamentario Normativo También esto Tiene que ir Acompañado De conciencia De cultura Y de educación Próximamente El proyecto De ley Antidiscriminación Pasará A la sala De la Cámara De Diputados Y dada La suma urgencia Puesta por el gobierno Debería estar despachado Antes del 15 de abril De 2012 Tras la aprobación En el Congreso Nacional De los proyectos De ley Sobre inscripción Automática Y voto voluntario Las legisladoras Isabel Allende Y Soledad Alvear Instaron al Ejecutivo A cumplir Con los compromisos Y enviar Al Congreso Un proyecto De reforma Constitucional Referido al voto De los chilenos En el extranjero Los detalles En el siguiente informe La legisladora A sed de la democracia Cristiana Soledad Alvear Y del partido Socialista Isabel Allende Emplazaron al gobierno De Sebastián Piñera Para que materialice El compromiso De legislar En torno A la reforma Constitucional Sobre el voto De los chilenos En el exterior Las palabras A sed de las legisladoras De la concertación Apuntaron a que El gobierno Se había comprometido A enviar Al Congreso Nacional Mencionada La reforma Constitucional Después de que Fueran aprobadas Las medidas Sobre la inscripción Automática Y el voto Voluntario Despachadas En octubre De 2011 Por el hemiciclo Es por esto Que ante el incumplimiento De la administración Central Es que la senadora Soledad Alvear Isabel Allende Incitaron al ejecutivo A cumplir Con su palabra Y que se legisle En torno Al voto De los chilenos En el exterior A la brevedad En ese sentido La legisladora De la democracia Cristiana Soledad Alvear Sostuvo que hasta la fecha El ejecutivo No ha cumplido Con el compromiso Hecho preocupante A su juicio Pues es fundamental Contar con esta medida Para las próximas elecciones Parlamentarias Y presidenciales Estamos al mes de abril Y hasta el momento No se ha reactivado Siquiera la discusión Y nos preocupa Por cuanto Es fundamental Que tengamos Este proyecto Aprobado Para las elecciones Parlamentarias Y presidenciales Del próximo año Hemos tenido Mucha presión De parte De los chilenos Que viven en el exterior También De muchos chilenos Que viven en Chile Que sienten Una verdadera vergüenza Que tengamos Esta deuda Con los chilenos En el exterior Por cuanto Una democracia Como queremos Hacerla en nuestro país Verdaderamente representativa Requiere del aporte De esos chilenos Hace algunas Semanas atrás Tuvimos un seminario En el Congreso Precisamente En la Sala del Senado En Santiago En donde los chilenos Que viven en el exterior Organizaron un seminario En el cual participamos Para el planteamiento De este U otros temas Y peticiones Que ellos sostienen Hemos pedido Con la Senadora Allende Una reunión Con el Presidente De la República Con el objeto Que pueda Recibirnos Junto con un Parlamentario chileno Canadiense Que fue quien Organizó este seminario Al cual me refería Con el objeto De poder plantearle Al Presidente El cumplimiento De este compromiso Que me parece Fundamental Los compromisos Que se asumen Se cumplen Impresiones Que fueron Compartidas Por la legisladora Del Partido Socialista Isabel Allende Quien afirmó Que llegó la hora De que el gobierno De Sebastián Piñera Cumpla sus palabras Y sus compromisos Pactados Agregando Que mientras no ocurra Esto Seguirán insistiendo Para otorgar El derecho Ciudadano De quienes viven Fuera de Chile Llegó la hora De cobrar la palabra Y le queremos Decir al Presidente Que los compromisos Se cumplen El acuerdo Tiene que ser Es que los chilenos Lo único que tendrían Que hacer E ir a inscribirse Obviamente A los consulados Que es lo lógico Y serían los consules Quienes son además Todos de carrera Los que tienen que llevar El proceso Propiamente interno De lo que sería Su participación Y decir además De que yo he solicitado Por oficio Que el Banco Central Diga incluso Las remesas Que se reciben De los chilenos Para que no tengamos Esta cosa absurda De que si solo viajan 18 días Demuestra que son chilenos Eso ya quedó atrás Pero también Demostrarles Cuánto aportan Nuestros compatriotas Afuera Silenciosamente A través de las remesas Y cuánto importa eso En Chile hoy día Para que sea Por lo menos Un elemento A tener en consideración Y muchos otros Que también Nuestros compañeros Están afuera Preocupados Que tienen que ver Con sus títulos Que tienen que ver Con facilidades Que tienen que ver Con el trato Que a veces tienen Los consulados En fin En concreto Con la senadora Alviar Hace muchos años Ya se nos conocen Las bancadas De la concertación Como las dos Senadoras Que están permanentemente Poniendo el tema Del derecho De los chilenos A votar En las elecciones Presidenciales Nosotros vamos a seguir Insistiendo en eso Lo creemos legítimo Propio de una democracia Es incomprensible Que los dejemos afuera No tiene ningún sentido No tiene justificación Solamente decimos Seamos coherentes Aquí hubo un compromiso Ya sacamos La inscripción automática Y el voto voluntario Ahora corresponden Que cumplan su palabra Y entreguen el derecho A voto La medida Sobre el voto De los chilenos En el exterior Establece Que podrán votar Desde ese lugar Los ciudadanos Nacionales Que quieran participar Tanto en las elecciones Como en los plebiscitos Que señale Una ley orgánica Constitucional Tal normativa Instituirá también Las condiciones Y formas En que se ejercerá Este derecho Y regulará Las circunstancias Que constituyen Tal vinculación Tras conocerse La existencia De la aposta central De la bacteria Clostridium difficile Los legisladores Integrantes De la comisión De salud Guido Girardi Fulvio Rossi Manifestaron Sus opiniones Aquí están Luego de que Médicos del hospital De urgencia Asistencia pública Exposta central Denunciaran que Desde julio De 2011 186 pacientes De los cuales 36 habrían fallecido Infectados Se contagiaran En el recinto Con la bacteria Clostridium difficile Los senadores De la comisión De salud De la corporación Fulvio Rossi Y Guido Girardi Manifestaron Sus opiniones Cabe consignar Que según Una estimación De la asistencia Pública Las personas Contagiadas Por este germen Que viven Pequeñas cantidades En el intestino De muchas personas Sanas Son 186 De las cuales 23 habrían Contraído La bacteria En el mes De abril El legislador Integrante De la comisión Del ramo Y médico De profesión Fulvio Rossi Sostuvo Que la exposta Central Es el centro Nacional De referencia De traumas Por lo que Hasta ahí Llegan Los pacientes Más complicados Provenientes De accidentes Varios Es por esto Que pensando En la complejidad De las dolencias Que atiende Dicho lugar Es a su juicio Perfectamente posible Que pueda darse El germen Bacteriano Admitiendo Que lo importante Es que el tema Se contenga Y enfrente Con transparencia E información Precisa Para no confundir A la comunidad En esa situación Con ese tipo De pacientes Tremendamente Complicados Puede ocurrir Este tipo De situaciones Lo importante Es que se Enfrenten Con transparencia De cara A la ciudadanía Y evidentemente Tomar los resguardos Para evitar Que siga El contagio Ahora No tenemos Más antecedentes Yo creo que También hay que ser Muy responsables Serán la autoridad Sanitaria La encargada De entregar Mayores antecedentes Y mayor información Por su parte El senador Del partido Por la democracia Guido Girardi Lamentó esta situación Manifestando Que los antecedentes No han sido claros El legislador Sostuvo además Que es preocupante Que ocurran estas cosas Pues reflejan Que el sistema De salud pública No pasa Por buenos momentos Me parece muy lamentable Lo que está ocurriendo ahí Yo pienso que No hay una transparencia De información Creo que es muy importante Que el país sepa Que está ocurriendo En esa situación Y creo que Lo que señalan los médicos Es tremendamente Preocupante De que pudiera existir Una bacteria Y una epidemia Y a lo mejor Varias bacterias Y eso estaría De acuerdo a los médicos De responsabilidad De la falta de recursos De la falta especialista La falta de equipamiento La falta de material Que hay Para poder trabajar Que pongan en riesgo La salud de los pacientes En salud hay una verdadera Crisis no asumida Y de estructural De recursos Y que creemos Que tiene que resumirse Cabe precisar Que mencionada bacteria Puede atacar a enfermos Que se encuentran Internados en un hospital Pero también Se puede presentar En personas Que han recibido antibióticos Por largo tiempo A causa de bronquitis O infección urinaria Y que no han estado Nunca internados Desde el gobierno En tanto aseguran Que la aparición De la bacteria En la asistencia pública No implica Negligencia médica De ningún tipo Según el subsecretario De redes asistenciales Luis Castillo El caso se ha detectado Incluso en grandes hospitales De todo el mundo Y en clínicas privadas Estuvimos durante este mes de abril Con el legislador Juan Antonio Coloma Quien se refirió Al proyecto Del gobierno argentino De expropiar A la empresa española Repsol El 51% De YPF Sus opiniones En el siguiente informe Luego que el gobierno De Argentina Encabezado por Cristina Fernández Decidiera enviar Al Congreso De ese país Un proyecto de ley Orientado a permitir La expropiación Del 51% De la compañía petrolera YPF A la empresa española Repsol El senador De la Unión Demócrata Independiente Y miembro De la Comisión De Relaciones Exteriores Juan Antonio Coloma Calificó esa acción Como un retroceso grave Para la economía mundial Cabe precisar además Que actualmente La empresa nacional Del petróleo Enap Desarrolla trabajos De exploración De hidrocarburos En territorio Trasandino Junto a YPF Para lo cual Ha invertido 300 millones de dólares Por esta razón La Cancillería chilena Ha estado monitoreando Esta situación En ese contexto El legislador Por la región del Maule Juan Antonio Coloma Planteó que los problemas Económicos En todos los países Se resuelven Con inversión Y el respeto De los acuerdos Suscritos Instando al Ministerio De Relaciones Exteriores A adoptar Un rol activo En defensa De los intereses Chilenos En Argentina Creo que Lo del gobierno De Cristina Fernández Es un grave Retroceso Para la economía Del mundo Los problemas Se resuelven Con inversión No con expropiación Ni menos Con inseguridades La palabra Empañada Los tratos Acordados Hay que cumplirlos Y por eso Que la primera reacción Es que esto es un retroceso Para la economía Del mundo Que necesita inversión Y no expropiación Y esperamos Por cierto Que cualquier efecto Que esto pueda tener En Chile Por las inversiones Que hay Vinculadas al tema La Cancillería Tenga un rol Muy activo Como lo ha planteado Recién el Canciller Respecto de Defender Nuestros derechos Ante cualquier amenaza Que estos puedan sentir Yo de verdad Lo digo Creo que Resulta sorprendente Cuando el mundo Va hacia una forma De desarrollo Que tiene que ver Con inversiones Con eficiencia Con confianza El gobierno argentino Apunta exactamente Hacia el otro lado Al estatismo A la expropiación A la inseguridad Al incumplimiento Y eso Creo que no le hace bien A nuestro continente Ni al mundo Además Aludiendo a la reacción Expresada por varios países Contraria a la decisión De las autoridades Transandinas El senador De la Unión Demócrata Independiente Juan Antonio Coloma Planteó Que al manifestar Su rechazo A la expropiación Del 51% De YPF No significa Estar interfiriendo En los asuntos internos De la nación vecina Una cosa es la soberanía Que tengan los países Y otros son los efectos Que eso tiene en el continente Y obviamente No hay que ser muy ciego Para darse cuenta Que esto es una señal Que va en el punto Exactamente al revés Hacia donde avanza El mundo Y basta ver Todos los presidentes Las reacciones Que han tenido De distintos países Para darse cuenta Que este es un tema Que si bien Obviamente Tiene un efecto interno Tiene efectos internacionales Que es un retroceso Respecto De como se había creado Una institucionalidad Económica De confianza Entre los países Y ahora Obviamente llega La desconfianza El gobierno De Cristina Fernández Ya ingresó El proyecto de ley Orientado a nacionalizar El 51% De YPF A Repsol Mientras las autoridades Españolas Estudian los pasos A seguir En caso de concretarse La expropiación Estuvimos con el legislador José Antonio Gómez En la reunión Que se estuvo Con los alcaldes De las comunas Productoras De minerales Con quienes Analizó El proyecto Que establece El Fondenor El Fondo El Fondo El Fondo de Desarrollo Del Norte Del Norte Fondenor Durante la discusión Los sediles Le plantearon Al legislador La necesidad De ser tomados En cuenta En el Congreso Nacional En la discusión De dicha iniciativa Legal Y ver si en esta Se respetarán Los criterios Orientados A beneficiar A las localidades Que producen Minerales Como el cobre Así lo informó El senador Del Partido Radical Socialdemócrata José Antonio Gómez Para quien Gran parte De los recursos De la minería Chilena Deben destinarse A las comunas Que generan Las mayores riquezas Para el país Especialmente El metal rojo Los alcaldes De las regiones Mineras Se están organizando Para estar Activamente Participando En el proyecto Ley del Fondo De Desarrollo Del Norte Que tiene por finalidad Que un porcentaje De la tributación Minera De las regiones Mineras No solo Las del norte Las del país Quieren en la región Y sean distribuidos Adicionalmente Al Fondo De Desarrollo Regional Y que lo reciban Directamente Los municipios Para el desarrollo De sus localidades En temas De mediano Y largo plazo Hay ahí Algunas restricciones Que se plantean Ellos se organizan Como coordinación Y como alcaldes Para los efectos De pedirle al gobierno Que dé una señal De cuál es el proyecto Nosotros Con el senador Cantero Presentamos Un proyecto de ley Que se llama Fondenor Que tiene criterios Y esperamos Que esos criterios Sean Respetados Por el gobierno Pero no tenemos Ninguna señal Y esa es la preocupación De los alcaldes Y por eso Se están Reuniendo Anticipadamente Porque el compromiso del presidente Es presentarlo A más tardar En el mes de abril Además Según el legislador José Antonio Gómez Estas localidades Al aportar Los recursos necesarios Para las políticas públicas Y prestaciones sociales Y prestaciones sociales Que se implementan A lo largo De todo Chile Sin ser mayormente Consideradas Se sienten abandonadas Por las autoridades centrales Yo creo que El sentimiento más fuerte De las regiones mineras Es que aportan Muchos recursos Al país Para el desarrollo De diversas Prestaciones Como por ejemplo El Transantiago Se finanza Con mucha plata Que surgen De las regiones mineras Y por eso es que El sentimiento De abandono De falta de respuesta Es lo que ha llevado A sacar adelante Un proyecto De esta naturaleza Y esperamos De verdad Que el presidente Lo presente De manera tal Que cumpla Con este objetivo De distribuir Los recursos De una forma Más equitativa A partir de abril De 2012 La Comisión de Minería Y Energía Podría convocar A otros actores sociales Y autoridades De las regiones mineras Para escuchar Sus opiniones En torno A la tramitación Del proyecto De Fondenor El legislador De la Unión Demócrata Independiente E integrante De la Comisión De Minería Y Energía Jaime Orpiz Instó a las autoridades A concretar La instalación De una carretera Eléctrica Que evita apagones En el sistema Interconectado central Como los ocurridos El pasado 23 de abril Los detalles En el siguiente informe Luego del corte De suministro de luz Ocurrido durante La madrugada Del 23 de abril De 2012 El senador Por las regiones De Arica Parinacota Y Tarapacá Y miembro De la Comisión De Minería Y Energía Jaime Orpiz Instó al gobierno A impulsar La instalación De una carretera Eléctrica Que ayude A prevenir Situaciones De estas características La interrupción Del suministro Vejo sin luz A 950 mil clientes Entre las regiones Metropolitana Y los lagos Pertenecientes Al sistema Interconectado central Que abastece De electricidad Al 93% De los chilenos Este fue El segundo apagón En estas zonas Del país En menos de 7 meses Por lo cual La superintendencia De electricidad Y combustibles Investiga las causas En ese contexto El legislador De la Unión Demócrata Independiente Jaime Orpiz Aseguró Que dado Que el problema Se debe principalmente A la debilidad De los sistemas De transmisión Que a su juicio Podrían solucionarse Con una carretera eléctrica Los apagones Ocurrirán Aunque Chile Cuente con todo tipo De fuentes De energía Para producir Electricidad En Chile Tenemos un problema De transmisión Podemos tapar El país De energías renovables No convencionales Del cual Yo soy Un promotor Pero eso Hay que conectarla A una línea de transmisión Y Chile Está con un cuello Tremendo Cuello botella En el tema De transmisión Y por eso Creo que es muy fundamental Que se tome La decisión política Hacer la carretera Pública En materia de transmisión Y corregir Y hacer las obras Que correspondan En materia de transmisión Hoy día Por ejemplo Gran parte De la vulnerabilidad Es que todas Las plantas generadoras Están muy cerca De los grandes centros De consumo En circunstancias Que si hubiésemos tenido Buenas líneas de transmisión Habrían estado En otros lugares Distintos Pero el gran problema Que enfrentamos hoy día Es el cuello botella No solamente en generación Sino que también Una serie de restricciones En materia de transmisión Hay fragilidad Pero dentro De esa fragilidad Uno no se puede permitir Que precisamente Porque el sistema Es frágil Que haya situaciones Que siendo evitables No se evitan Y por lo tanto Hoy día Las propias compañías Tienen que tomar Recuerdos adicionales Por esas son las circunstancias Entonces Yo creo que Las causas Que son por negligencia Ojalá que De manera muy rápida La superintendencia Logre establecerla Y establezca Las compensaciones Correspondientes Además Al recordar Que la zona Que representa También Sufrió interrupciones Del suministro Eléctrico En diciembre 2011 El legislador Jaime Orpiz Planteó La necesidad De que las autoridades Fiscalizadoras Actúen con agilidad Para establecer Responsabilidades Y compensaciones Para los habitantes De las regiones De Arica y Parinacota Y de Tarapacá Y para los clientes Que sufrieron cortes de luz El lunes 23 de abril Yo creo que las causas Son disímiles De hecho El día lunes Tuvo una reunión Con el superintendente Para este efecto Porque hay causas Que corresponden A fuerza mayor Estamos en un sistema Que está estrecho Pero hay otras causas Que son evitables Y lo que yo esperaría Es que La superintendencia Actuará con mucha agilidad Respecto de las causas Que provienen De la De la negligencia Para que opere Las compensaciones Respectivas Cabe recordar Que producto De otros cortes de luz Ocurridos entre julio Y noviembre de 2010 La superintendencia Electricidad y combustibles Curso multas Por un millón 700 mil dólares A Chilectra Y Transelec El senador Y presidente De la comisión De educación Carlos Cantero Se reunió Con autoridades De la universidad Metropolitana De ciencias De la educación Para abordar Cómo este plantel Puede colaborar Con los contenidos De los proyectos De ley Referidos A la enseñanza Aquí está la información Hasta las oficinas Del senador Santiago Concurrieron Autoridades Académicas De la universidad Metropolitana De ciencias De la educación Para reunirse Con el senador Independiente Y presidente De la comisión De educación Carlos Cantero El propósito Abordar la manera En que esa casa De estudios Puede colaborar En la discusión De distintos proyectos De ley Relacionados Con la enseñanza Escolar Y superior Esto porque Dicho plantel Se dedica a la formación Profesional De profesores Tanto para la educación Primaria Y secundaria Como para la enseñanza Universitaria En el encuentro Se vio como Esta universidad Puede transmitir Su experiencia Para perfeccionar Las iniciativas legales Que se tramitan En la comisión De educación Así lo explicó El senador Por la región De Antofagasta Carlos Cantero Para quien Es importante Generar Y mantener Espacios de diálogo E intercambio De información Tanto con la UMSE Como con otras Casas de estudios De educación superior Para lograr El objetivo De establecer Enseñanza de calidad Para todos En nuestro país Y abordar El tema De manera integral Hay gran expectativa En los rectores De las universidades Tanto públicas Como privadas Respecto del que hacer De la comisión De educación Del senador De Chile Se están radicando Allí proyectos Muy relevantes Para todo el sistema Educacional Y Lo que plantea En general El rectorado Es la necesidad De abrir espacios De diálogo Y conversación Para analizar La problemática Educacional En un contexto Mucho más amplio El problema Es que hasta ahora Vamos proyecto Tras proyecto En temas muy específicos Y lo que se quiere Es una mirada Más integral Más sistémico Relacional Del problema Educacional En nuestro país Donde además Se abran espacios De participación Ese es un segundo Tema muy relevante Hay una gran expectativa En validar Al senado Como el espacio Del gran encuentro Del gran diálogo En materia de Acuerdos En temas educacionales Y nos hemos propuesto Efectivamente Trabajar en esa línea Para Contribuir A acortar La brecha Que se ha generado Entre la expectativa De la ciudadanía En materia de Soluciones a la educación Y los proyectos Que realmente Se están tramitando Que no interpretan En nada Lo que la gente quiere Una visión similar Manifestó El rector de la UMSE Jaime Espinosa Quien aseguró Que los académicos Y autoridades De este plantel Están totalmente A disposición De la Comisión de Educación Para colaborar En el trabajo legislativo Relativo a la enseñanza Hemos venido Como una delegación De la Universidad Metropolitana De Ciencias y Educación A expresarle Nuestros saludos Digamos Al presidente De la Comisión de Educación Del Senado Y ponernos a su disposición Para que la experiencia Que nosotros tenemos En materia de educación Pueda digamos Ya complementarse Con el trabajo legislativo Que está liderando El presidente De manera entonces Que hemos intercambiado Mucha información Respecto de su visión Acerca de la educación De su visión Acerca de la educación superior Y por supuesto Planteamientos Que tienen que ver Con lo que ha sido Digamos Nuestra experiencia Como universidad Consagrada Fundamentalmente A la educación Y a la formación De profesores para Chile Yo espero Y un poco Tácitamente Ha quedado establecido El compromiso Con el presidente Que se mantenga Una comunicación estrecha Permanente Constante De hecho Hemos comprometido Algunas reuniones Con la comisión Hemos invitado Al presidente Para que asista A nuestra universidad Para que compartamos Nuestras experiencias El senador Y presidente De la comisión De educación Carlos Cantero Podría reunirse Con autoridades académicas De otros planteles Para ver Cómo podría colaborar En el trabajo legislativo Así concluimos El primer bloque De este resumen Informativo Correspondiente Al mes de abril Del año 2012 Los invito A que ingresen A www.senado.cl Conozcan más Sobre las dietas Y asignaciones parlamentarias Además se puede saber Qué proyectos Se están debatiendo Analizando O estudiando En distintas comisiones Las mismas que integran Nuestros legisladores www.senado.cl Para saber Sobre el trabajo legislativo De nuestros senadores Hacemos un breve alto Ya volvemos con más De nuestro resumen Informativo mensual Correspondiente A abril Más información www.senado.cl Más información www.senado.cl Estamos de regreso En este resumen Informativo Correspondiente Al mes de abril Del año 2012 Conociendo el trabajo Legislativo De nuestros senadores Ocurrido Tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso Como en las oficinas Del Senado en Santiago Hasta el Palacio de la Moneda Llegamos En compañía Del presidente del Senado Camilo Escalona Medina Y del vicepresidente De la Corporación Alejandro Navarro Ellos sostuvieron Una reunión Con el presidente De la República Sebastián Piñera Con quien conversaron Acerca de temas Educacionales Laborales De salud Y también De la reforma tributaria Todo eso y más En el siguiente informe Hasta el Palacio de la Moneda Llegaron los senadores Integrantes de la Mesa Directiva De la Cámara Alta Camilo Escalona Medina En su calidad De presidente Y el legislador Alejandro Navarro Como vicepresidente Para reunirse Con el mandatario Sebastián Piñera En dicho encuentro Los legisladores Integrantes De la Mesa Directiva De la Corporación Dieron a conocer A la máxima autoridad Del país Sus prioridades legislativas En la oportunidad Manifestaron su postura Sobre el enfoque Que tendrá la futura Reforma tributaria Que el Ejecutivo Piense enviar A tramitación Al Congreso Así como la modificación Del sistema binominal Y las reformas A la salud Regionalización Laboral Y educación El presidente del Senado Camilo Escalona Medina Calificó la reunión Como positiva Agregando que las temáticas Abordadas con el mandatario Estaban contenidas En una pauta De materias Que involucran Al legislativo Con la administración central Para la consecución De una agenda De iniciativas de ley Yo traía Una pauta De lo que estimo Son temas De diálogo Y de tratamiento Con el ejecutivo Desde Por cierto El legislativo Se la hemos dejado Al presidente Porque estaba interesado En conocer Cuáles eran Desde nuestro punto de vista Aquellos temas Que son reformas pendientes Ellos son Concordamos Con el presidente De la república A lo menos El tema Electoral Del sistema binominal De la reforma Tributaria De la reforma De salud De la reforma De regionalización Y descentralización De la reforma Laboral Y nos detuvimos De modo especial En el tema De la reforma De la educación En sus diferentes Aspectos Tanto En lo que se refiere Al ámbito De la educación Básica y media Le hace en este caso El reemplazo O la modificación De acuerdo con la opinión Que cada cual tenga De la municipalización Y el tema Del financiamiento De la educación superior Y en particular Lo que para nosotros Es sumamente importante Que exista Una institución Del sector público Que sea la que Administre La voluminosa Cantidad de recursos Públicos Que están involucrados En el sistema De becas Y de créditos En la misma línea El legislador Del partido socialista Y máxima autoridad Legislativa del país Camilo Escalona Medina Hizo hincapié En los cambios A realizar Para que el desarrollo De Chile Se dé mejores condiciones Y respecto A este punto El senador Por la región De Los Lagos Señaló Que con el jefe De estado Sebastián Piñera Hubo puntos convergentes Pensando En que el diálogo Debe ser el camino Para conseguir Los objetivos Hemos encontrado En este aspecto Convergencia Con el punto de vista Del propio presidente De la república Nos ha manifestado Que no No hay razón Ideológica Ninguna Para trasladar Estos recursos A una institución Del sector privado Que El estado Perfectamente Puede contar Con una institución Que sea capaz De administrar Estos recursos Este es un punto de vista Que Nosotros hemos Manifestado Hace Ya bastante tiempo Desde el año pasado Y por cierto Que es Positivo Coincidir ahora Con el presidente De la república Y constatar Que hay una evolución En la opinión Del ejecutivo En relación A estas materias Lo que nos ha permitido También manifestarle Al presidente Nuestra valoración Positiva Por el hecho Que se acogió La solicitud Que hiciéramos Al asumir La mesa del senado En el sentido De reabrir El diálogo Con el movimiento Social de AIC Lo que llevó A la solución Que todos Vemos Está encaminada Ahora Y que pensamos También Debiese ser El diálogo Una Conducta Que posibilitase Generar Espacios De entendimiento Y de convergencia Con el movimiento Social Y por lo tanto Que el diálogo Reemplaza la confrontación Y respecto Y respecto al proyecto De ley Que enviaría El gobierno En los próximos días En torno A una reforma Tributaria El senador Camilo Escalona Medina Expresó Que reiteró Al presidente De la república Sebastián Piñera La idea Que los dineros Planteados Por la administración Central No son suficientes Para subvencionar La cantidad De gastos Del fisco A su juicio 500 millones De dólares No resolverá Lo que se necesita Para lograr El equilibrio En el gasto Fiscal Que se llevará A cabo Los próximos Años Le hemos reiterado La opinión Que hemos sostenido En el sentido De que debe haber Un diálogo eficaz Y que eso Permite acuerdos Que una Reforma Que solo Signifique Cubrir La parte De gasto En educación Que quedó pendiente Del presupuesto 2012 No es suficiente Esos son Aproximadamente 500 millones De dólares Que nosotros Estimamos Son Una cantidad Que no resuelve La cantidad Que se necesita Para lograr Equilibrio En el gasto Fiscal En el curso De los próximos Años No obstante El presidente Nos ha manifestado Que en la perspectiva Él tiende a coincidir Con nuestro punto De vista En el sentido Que la participación Del fisco Debiese aumentar Del 19,5 Del 2011 A una participación Aproximadamente Del 23 A 24 Por ciento Del gasto Total En el país Y por cierto Que por lo tanto Para eso Las modificaciones Tributarias Que se necesitan Son significativas En tanto El vicepresidente De la Cámara Alta Alejandro Navarro Sostuvo Que en la reunión Se plantearon Temas de interés General Como por ejemplo La preocupación Del senador titular Del movimiento Amplio Social Más Por el funcionamiento De la Oficina Nacional de Emergencia O Nemi Los temas De regionalización Y las respuestas A las demandas Sociales Hemos planteado Una temática Legislativa También los temas De interés Yo le he planteado Al presidente La preocupación Por lo Nemi Nuestras emergencias Nacionales requieren Preocupación especial Y a la vuelta De Colombia El presidente Ha comprometido Llamarnos Para iniciar Lo que estimamos De un trabajo Conjunto Con lo que Él también ha llamado La segunda autoridad Del país Que es el Presidente del Senado Que en nuestra Constitución La mesa del Senado Constituye siempre Asesoría directa Al presidente De la República Así que yo espero Que esa invitación O llamada Se concreta A la vuelta De Colombia Porque la verdad Es que es mucho Más fácil Expedito Hablar con el presidente Que hablar con los ministros Porque es el Quien toma las decisiones Nosotros esperamos Contribuir En los temas País Pero también En los temas Que a la oposición Le interesan En los puntos De divergencia Los vamos a conversar Ya sea con los ministros O con el presidente Si es necesario Él ha manifestado Estar dispuesto A conversar Con la oposición Y en este caso El presidente del Senado Camilo Escalona Encabeza Desde la presidencia Del Senado A la oposición Cabe precisar Que los senadores Integrantes De la mesa directiva De la corporación Resaltaron Tras esta primera Visita oficial A la moneda El compromiso Del mandatario Para trabajar juntos En el mejor funcionamiento En el mejor funcionamiento Del país Y en esta línea Afirmaron Que a la vuelta De su viaje A Colombia El presidente Sebastián Piñera Se reunirá Con ellos Nuevamente Para iniciar Un proceso De labores Mancomunadas En materias Pilares Para el mejoramiento De Chile Con la presencia Del ministro De justicia Teodoro Rivera La comisión Mixta De constitución Legislación Justicia Y reglamento Resolvió Las discrepancias Entre la cámara De diputados Y el senado En torno Al proyecto De ley Sobre las medidas Alternativas A las penas Privativas O restrictivas De libertad De esta manera La iniciativa Fue despachada A la sala De sesiones Aquí está Tras superar Las divergencias Suscitadas Entre la corporación Y la cámara baja Los senadores Y diputados Que integran La comisión Mixta De constitución Legislación Justicia Y reglamento Despacharon Al hemiciclo El proyecto De ley Que establece Medidas alternativas A las penas Privativas O restrictivas De libertad Tal medida De ley Apunta a generar Un uso racional De los centros Penitenciarios Del país A través Del otorgamiento Dependiendo Del delito Y si el infractor Es primerizo O no De penas Basadas En trabajos Que benefician A la comunidad Así como El uso De un dispositivo De monitoreo Para quienes Hayan sido Condenados Por abusos Sexuales O violencia Intrafamiliar Las diferencias Generadas Entre el senado Y la cámara baja En torno A este proyecto De ley Se centraron En zanjar Que jueces Resolverán Los trabajos Que deben cumplir Los imputados Para la comunidad Así lo precisó La senadora De la democracia cristiana Soledad Alvear Lo que más Generó discusión Fue Quién iba a estar Qué juez Iba a estar A cargo En definitiva De resolver Si se le daba El trabajo En beneficio De la comunidad Y llegamos A la conclusión Que debía ser En el domicilio Donde la persona Va a cumplir Ese trabajo En beneficio De la comunidad Porque Evidente Si el delito Se ha cometido Santiago Se va a conocer La parte penal Allí Pero si Él va Vivir En tofagasta Y va a tener Que cumplir Su pena Lo natural Es que sea El juez competente En donde Se va a determinar Esta sustitución De la pena En la misma línea La legisladora Por la región Metropolitana Oriente Soledad Alvear Sostuvo que esta ley Responda a una temática Relevante Sobre todo Para lo que significa Cumplir las penas Prestando ayudas A la comunidad Asimismo La senadora Demócrata Cristiana Aclaró Que pese a este despacho Igual presentó Sus aprehensiones Respecto de la entidad Que se hará cargo Del cumplimiento De las condenas La legisladora Consideró Que Gendarmería De Chile No es la institución Acorde Para este trabajo Sin duda Que es un tema Bastante importante Que tiene que ver Con la posibilidad De realizar estos trabajos En beneficio De la comunidad Que es mejor Que la libertad condicional Porque la libertad condicional Salen sin realizar Un trabajo En beneficio De la comunidad Y en ese contexto Hay un mejor aporte Que se puede hacer A la sociedad De esa perspectiva Si debo reiterar Lo que he dicho Al ministro Y lo ha expresado En la sala siempre Que me preocupa A mi Que no haya Una institucionalidad Que se haga cargo Del cumplimiento De estos trabajos En beneficio De la comunidad U otras penas alternativas Porque a mi juicio Gendarmería Está preparada Para realizar Su función Intramuros Dentro De los recintos penitenciarios Y que para los efectos De una adecuada Reinserción O verificación O verificación De las penas alternativas Debiese existir Un órgano Especializado Que hasta el momento En Chile No se ha creado Entonces lo que si se ha creado O se ha establecido Es un incremento De presupuesto Para Gendarmería Para llevar adelante Este trabajo Que a mi mi juicio Insisto No es la institución Adecuada Para esta tarea En donde se requieren Incluso otro tipo De profesionales Psicólogos Asistentes sociales Por su parte El ministro de justicia Teodoro Rivera Señaló que este proyecto De ley Tuvo cambios En el congreso nacional Modificaciones Que a su juicio Lo mejoraron E hicieron que fortaleciera Los temas centrados En la seguridad Y la libertad De las personas Este proyecto Sufrió radicales Modificaciones En el congreso nacional El congreso nacional Efectivamente Mejoró El proyecto Amplió Las opciones De gestión Para que las personas Que hayan cometido delitas No necesariamente Tienen que cumplir La pena Privada de libertad En las cárceles Donde se produce El contacto criminógeno Sino que también La puedan cumplir En libertad Pero sometidos A un control Mucho más estricto Que existía antes Yo creo que Es un proyecto Muy bueno Primero desde el punto De vista de la seguridad La gente que cumple Hoy día Penas en libertad Van a estar sometidos A un tratamiento A una vigilancia Por gendarmería Mucho más estricta Vamos a tener Además Trabajos comunitarios Reales Efectivos Vamos a tener La posibilidad De ponerles Blazaletes electrónicos Vamos a tener La posibilidad También de expulsar A personas que Habiendo cumplido Dritos en Chile Extranjeros Ilegales Puedan No tengan capacidad De reinserción De reinserción Por tanto El punto De la seguridad Es una muy buena Noticia Pero también Lo es del punto De la libertad Porque las personas Van a poder utilizar Esa libertad Para reinsertarse Para no volver A delinquir Para alejarse Del contacto De esta manera De esta manera Asistenciales Luis Castillo La Comisión De la Comisión de Hacienda De la atención Primaria De salud El artículo 11 Es el que señala El financiamiento Del proyecto Para este año Para este año Y además El rechazo De ese artículo Es manifiestamente Inconstitucional Porque nosotros No podemos despachar Lo dice la Constitución El Congreso No puede despachar Ningún proyecto de ley Sin indicar La fuente De donde se van a obtener Los recursos Para poder Financiar Los egresos Que representa El proyecto Por lo tanto Yo espero Que la sala Enmiende Lo que ocurrió En la Comisión De Hacienda Que repongamos El artículo 11 El artículo 11 Lo único que dice Es que el proyecto Se financiará Primero Con recursos Del propio Ministerio de Salud Y si no alcanza Si son insuficientes Se recurrirá Al tesoro público Los recursos Del tesoro público Esa además Es un artículo Cliché Es un artículo Que está En todos En todos Los proyectos De ley Que representan Algún gasto En tanto Para el senador Del partido Por la democracia Por la región De Valparaíso Y miembro De la Comisión De Hacienda Ricardo Lagos Weber Es necesario Buscar Una alternativa De financiamiento De dichas Unificaciones Asegurando Que hasta el momento El proyecto De ley Contempla Extraer recursos Del Ministerio De Salud Destinados Para otros fines El proyecto Dice que Durante este año 2012 Eventualmente El Ministerio De Salud Tiene que hacerse cargo De pagar Los incentivos Al retiro De un número X De funcionarios Que no está claro Cuántos son Pero La fórmula De financiarlo Porque esto es un gasto Nuevo Para el 2012 Ministerio de Salud Esta ley No existía El 2011 Cuando discutimos El presupuesto Para este año El Ministerio de Salud Esto que era El incentivo Al retiro No estaba Incorporado En el presupuesto Entonces se dice Una fórmula Que para ser justos Es muy antigua Que dice Los mayores gastos Que incurre El Ministerio de Salud Para hacerse cargo De los incentivos Al retiro Que tenga que pagar A partir de este año 2012 Serán de cargo Del Ministerio de Salud Con los fondos Que ya tiene Coma Y si hubiere Necesidad De más recursos Los aportará El tesoro público ¿Qué quiere decir esto? En castellano Para que lo entienda cualquiera Dice Ministerio de Salud Usted puede que tenga Que pagar El incentivo Al retiro O sea Platita para Algunos jubilados Eso lo paga Contra cualquier plata Que usted tenga ya Aunque yo no le haya asignado Al Ministerio de Hacienda Una partida específica Para ese efecto Usted haga cajita Con lo que tiene Lo chipea adentro Y yo después Se lo devuelvo La preocupación Que tuvimos Los que votamos En contra De esa disposición Entendiendo Que esto Esa es una fórmula antigua Es que lo que tiende a ocurrir Es que cuando ocurre esto A los ministerios Les dice Oiga Eche mano A cualquier otro recurso Que tenga Para hacer frente A este gasto Del cual yo no le doy Un financiamiento especial Y después Si a usted le falta Para cumplir Con sus otros compromisos Que tenga La ley de presupuestos Si le falta plata Yo le pongo Lo que tiende a ocurrir Es que Los ministerios de Hacienda Y la dirección De presupuesto Se la pone muy difícil A los ministerios sectoriales Le dice Flaco Gasta tu plata Entonces El ministerio Tiene que sacar plata De otros fines Para hacer frente a este Una vez emanado El informe Sobre el artículo Relativo Al financiamiento De las bonificaciones Para los funcionarios De la atención Primaria de salud Que se retiren La comisión de Hacienda Deberá someterlo A votación Y luego de este proceso Se podrá votar Dicho proyecto de ley En su totalidad En la sala del Senado Los senadores Integrantes De la comisión de gobierno Aprobaron en general El proyecto de ley Que crea La circunscripción Territorial De Arica y Parinacota Aquí está A la sala De sesiones De la corporación Fue enviado El proyecto de ley Que crea La circunscripción Senatorial De la región De Arica y Parinacota Luego que los senadores Integrantes De la comisión De gobierno De centralización Y regionalización Lo aprobara En general La iniciativa Modifica la ley Orgánica Constitucional De elecciones Populares Y escrutinios Estableciendo La circunscripción Senatorial De la región De Arica y Parinacota Y señalando Que el número De sus inscritos Se efectuará Conforme al resultado De la anterior elección Periódica de diputados Del primer distrito En la misma línea El proyecto de ley Precisa que la nueva Circunscripción Senatorial Considerará Únicamente A la región De Arica y Parinacota Dejando en la zona Décimo segunda Solo la región De Tarapacá Tal cual Como se encuentra Fijado en el texto Vigente del artículo 181 Correspondiente A la normativa De elecciones Populares Y escrutinios En este contexto El presidente De la comisión De gobierno Senador Fulvio Rossi Admitió Que el despacho En general Es una buena noticia Para un territorio Que por años Ha estado postergado Una muy buena noticia Para la gente De Arica Y la gente De Tarapacá Era muy injusto Que se crea Una región Mutilada Siendo la única región La única dos regiones Del país Que no tenían Su propia Circunscripción Senatorial Siendo que son Más grandes Que algunas Otras Regiones Y circunscripciones Creo que Apunta justamente A descentralizar A darle más poder A las regiones Más autonomía Y es un anhelo Muy sentido Especialmente A la gente De Arica Perinacota Se avanzó mucho El subsecretario De desarrollo regional Ha recogido Hartos planteamientos Que hemos hecho En materia de Fortalecimiento De la regionalización Respecto a darle Más facultades A los consejos Regionales De tal manera De que sean Un efectivo contrapeso Respecto de la autoridad Central De eso se trata Justamente De terminar Con el centralismo Asfixiante Que tenemos En nuestro País Hemos también Avanzado En que Las competencias Y las atribuciones Que puede solicitar El gobierno regional Respecto al nivel central Tengan que El hecho De que el gobierno Rechace una Transferencia de competencias Tiene que ser Con razones muy fundadas Con estudios De tal manera Que pueda haber Un juicio político También Si el nivel central Dice a la región Ustedes no pueden Desarrollar esta Determinada competencia O atribución Por su parte El legislador De la democracia Cristiana Sainzabak Sostuvo que Esta iniciativa Pasará nuevamente A la sala Instancia que Hace unos meses La rechazó Por una amplia mayoría El senador El senador El senador por la región Del Bío Bío Aclaró que Antes de pensar En los territorios Hay que analizar Las reformas políticas Centradas En las elecciones De los parlamentarios Por región Esto debe llegar A la sala Seguramente En algún tiempo más Pero ya la sala Lo había conocido Este proyecto de ley Y lo había Rechazado Por una gran mayoría Aduciendo De que también En las regiones De los lagos Y los ríos Está el mismo caso Y no hay Nuevos senadores Nombrados Para ese aspecto Y por último Estaba A la espera Del estudio De las reformas políticas Que el presidente De la república Está analizando Con el fin De establecer Cuál va a ser El sistema político Que vamos a tener Para elegir A los parlamentarios Vamos a seguir Con el binominal O vamos a terminar Con el sistema binominal Y vamos a buscar Uno proporcional Y para eso Entonces tenemos Que buscar Primero la solución Integral Y después Ver que cada una De las regiones El número De sus parlamentarios Cabe consignar Que tras esta segunda Discusión de la iniciativa Y su posterior despacho Al hemiciclo El pleno de senadores La analizará Para fijar indicaciones Que permitan Desarrollar una ley Óptima Para resolver El problema De la circunscripción De Arica y Parinacota Junto con la descentralización Del país Tras conocer Nuevos antecedentes Del accidente aéreo Que costó la vida A 21 personas En el archipiélago Juan Fernández Centradas En el sobrepeso Del CASA 212 Y las mantenciones Realizadas a este avión Los integrantes De la Comisión De Defensa Nacional José Antonio Gómez Y Pedro Muñoz Aburto Manifestaron sus opiniones Aquí están Los senadores De la Comisión De Defensa Nacional De la Corporación José Antonio Gómez Y Pedro Muñoz Aburto Se refirieron Al momento Por el que atraviesa La Fuerza Aérea De Chile Tras conocerse Los nuevos antecedentes Vinculados A las mantenciones Del avión CASA 212 Malogrado En el archipiélago De Juan Fernández El 2 de septiembre De 2011 Y que dejó Como consecuencia 21 personas Fallecidas Tales informaciones Que han puesto En duda El trabajo Del comandante En jefe De la Fuerza Aérea General Jorge Rojas Y de la institución Misma Se centran En no advertir Ni informar De manera oportuna Los antecedentes Relacionados Con el sobrepeso De 165 kilos Que tenía el avión CASA 212 Y las mantenciones Pendientes Que presentaba Antes de volar A Juan Fernández Junto con la existencia De una trizadura En el ala De la aeronave Cabe mencionar Que producto De esta situación Presentó su renuncia El general de aviación Carlos Vertens Jefe del comando De combate De la Fuerza Aérea Datos que para El senador Presidente Del partido Radical Socialdemócrata José Antonio Gómez Miembro de la Comisión De Defensa Nacional Resultan claves Y complejos Agregando Que quien debe Dar explicaciones Además de la Fuerza Aérea Es el ministro Del ramo Andrés Salamán Me parece Que la situación Que enfrenta hoy día La Fuerza Aérea Es compleja Porque ya Renunciar Generales Tener dificultades Desde el punto de vista De la información En un caso Tan duro Para la ciudadanía Es una situación Compleja Y yo creo Que el ministro De defensa Y toda la institucionalidad Tiene que preocuparse De una vez por todas De entregar Todos los antecedentes De que los tribunales Resuelvan rápidamente La situación Y las familias Puedan quedar Tranquilas De las razones Las responsabilidades Del accidente Mientras que el legislador Del partido socialista Pedro Muñoz Aburto También integrante De la instancia De defensa nacional De la Cámara Alta Aseguró Que los estados Por los que están pasando La FACH Y otras instituciones De las Fuerzas Armadas Son demostraciones De crisis Asimismo El senador Por la región De Magallanes Y la Antártica Chilena Precisó Que es preocupante Que el comandante En jefe De la Fuerza Aérea De Chile General Jorge Rojas No haya dado a conocer Las pericias Realizadas Al malogrado avión Yo creo que están Pasando por un momento Bastante crítico Y no solamente La Fuerza Aérea No solamente La Fuerza Aérea Sino que también Carabineros de PDI Con la descoordinación Que existe entre ellos Y como se produce Muerte Producto de esta Coordinación Y valeo entre ellos Aquí hay un problema De crisis En estos institutos Y en la Fuerza Aérea Es indudable Que lo que ha ido apareciendo A través de los medios De comunicación Es preocupante Es preocupante Que El general A quien se le ha solicitado La renuncia No haya dado a conocer La investigación Que él estaba realizando Si bien es cierto Él no es responsable Del sobrepeso Y de las fallas Que tenía este avión Es responsable Desde el punto de vista De quien no Informó Oportunamente De las investigaciones Que él estaba Llevando a cabo Es prematuro aún Solicitarle la renuncia Al comandante Jefe de la Fuerza Aérea Yo creo que hay que Recabar mayores antecedentes Con la finalidad De determinar De lo que ocurrió Realmente Hay ya muchas Especulaciones A través del número De comunicación De que la La estaba atrizada Que estuvo No sé cuánto tiempo En mantenimiento Mantenimiento Que no se le uso Que no se le hizo Es decir Aquí hay Yo creo que hay Más responsabilidad Que perseguir Hay más cosas Que averiguar Y después Se perseguirá La responsabilidad Que corresponda Cabe consignar Que el comandante En jefe De la Fuerza Aérea De Chile General Jorge Rojas Asistirá A la Cámara De Diputados Específicamente A la Comisión De Defensa Para explicar Los antecedentes Relacionados Con el fatídico Accidente Acontecido El pasado 2 de septiembre Y que terminó Con la vida De 21 personas En el archipiélago De Juan Fernández Los senadores En tanto Esperan Que tras esta audiencia En la Cámara Baja Se puedan aclarar Todas las informaciones Inconclusas Y se siga Con una investigación A fondo Por el bien De las familias De las víctimas Con la presencia De autoridades De gobierno Además Del mundo futbolístico La Comisión De Constitución Legislación Justicia Y Reglamento Analizó Los proyectos Referidos A la violencia En los campos Deportivos Los detalles De esta información En la siguiente nota La Comisión De Constitución Legislación Justicia Y Reglamento Del Senado Analizó Con representantes Del mundo deportivo Específicamente Del fútbol Y autoridades De gobierno Los proyectos De ley Referidos A la violencia En los recintos Deportivos Las iniciativas Abordadas Por la instancia Presidida Por el senador Hernán Larraín Fueron dos La primera Contiene normas Para la prevención Y sanción De hechos De violencia En los recintos Deportivos Con ocasión De espectáculos De fútbol Profesional Y la segunda Modifica diversos Artículos De la ley Número 19.327 Sobre violencia En los estadios Específicamente En este contexto La comisión En conjunto Con los invitados Evaluó la eliminación De las barras La incorporación De guardias privados Al interior De los estadios Y la responsabilidad Solidaria De los dirigentes De clubes Por los daños Patrimoniales Que se puedan Producir Con ocasión De un enfrentamiento Deportivo El titular Del grupo Legislativo Senador Hernán Larraín Afirmó Que la instancia Está comprometida Con erradicar La violencia En los estadios Y de esa forma Permitir Que las familias Vuelvan a concurrir A dichos recintos A través de una normativa Que se enfoque En aplicar Tolerancia cero A este tipo De incidentes Nosotros estamos Muy comprometidos Con el problema De la violencia En los estadios Entendemos que este Es un problema Gravísimo Que ha alejado A los hinchas Del fútbol A la familia Chilena Y queremos En realidad Tolerancia cero Con la violencia En los estadios Y por eso Vamos a aprovechar Estas dos Iniciativas parlamentarias Que cuentan Con el respaldo Del gobierno Que cuentan Con el interés De todos los sectores Vinculados Al deporte Del fútbol Profesional Para poder avanzar Rápidamente En la definición De cómo poder Lograr este objetivo Que en otros países Del mundo Han tenido Al frente Y han logrado Resolverlo Como en el caso De España O de Inglaterra En donde la violencia Fue erradicada Gracias a una acción Mancomunada De todos los sectores Sociales En lo concreto Hay temas Muy de fondo Que tienen que ver Con la definición De las responsabilidades Que tiene cada cual Quien es responsable De un espectáculo Deportivo O hasta donde Llega la responsabilidad Del organizador De este espectáculo De la fuerza pública Del administrador Del recinto deportivo En fin Hay que definirlo Y precisarlo Para que Con las respectivas Atribuciones Puedan cumplir Con sus objetivos Similar opinión Expresó el legislador De renovación nacional Por la región De la Araucanía Alberto Espina Quien señaló Que la instancia Decidió apuntar Al fondo del problema Gracias a un acuerdo De la clase política Con los representantes Del fútbol Para erradicar A los violentistas De la actividad Hay una decisión Política De fondo Tomada por Las autoridades políticas Y también Por las autoridades Del fútbol Que es tener Tolerancia cero Con los actos De violencia Que ocurran En los estadios Y este es un cambio De actitud Muy importante Respecto a lo que existía En el pasado Porque nosotros No sacamos nada Con dictar una buena ley Si después nadie Está dispuesto A cumplirla Y por lo tanto Es fundamental Que en esta ley Se establezcan Con claridad Cuáles son Los derechos De quienes Compran Una entrada A un partido De fútbol Y cuáles son Sus provisiones Obligaciones Y sanciones Y yo creo Que lo más importante Es el cambio De voluntad Cuando nosotros Dictamos la ley El año 93 De la cual yo fui autor Me di cuenta Que tenía Una gran diferencia Entre quienes querían Hacer la ley Quienes querían Y quienes tenían Que cumplirla Quienes tenían Que cumplirla Miraron para el techo Y gracias a esa actitud O por responsabilidad De esa actitud negligente Fue creciendo Dentro de las barras Que partieron Como movimientos sociales Fueron transformándose Y siendo controladas Por grupos muy violentistas Así que yo creo Sinceramente Que hoy día Tenemos una tremenda oportunidad Para que las familias Vuelvan al estadio Hemos presentado Un grupo Grandes indicaciones Y espero que en la próxima sesión Podamos despachar la ley Mientras que el presidente De la Asociación Nacional Del Fútbol Profesional ANFP Sergio Hadwe Calificó como positiva La reunión En la que se generó Un diálogo A su juicio Franco Con los legisladores La máxima autoridad Del fútbol profesional Aseguró Que la entidad Que representa Estará dispuesta A colaborar En cada una De las acciones Que el legislativo Disponga Para lograr Una ley Que aplique La tolerancia cero A la violencia En los estadios Muy buena Una muy buena sesión De una conversación Sincera Una conversación Franca Donde actores Importantes De este fútbol Lógicamente Dimos nuestro parecer Así que hay que esperar Que lo tomen en consideración Y también participaremos Como ANFP Y en representación De todos los clubes En las distintas sesiones Que tenga esta misma comisión Nosotros presentamos Una modificación Ya fue entregada Con 72 horas De anticipación A cada uno De los presidentes De los clubes Esta modificación Consiste en dos términos Primero una sanción Para el club Y una sanción Para el director Si existe Un aporte A las barras Ya sea En cualquier tipo De dádivas Entradas Cualquier tipo De pago Lógicamente El dirigente Se ha afectado A una sanción Por una cantidad De años específica Y en caso de reincidencia De por día Y en cuanto a las instituciones Estas se ven En primer lugar Con un descuento De 10 puntos Y en caso de reincidencia Lo que yo ya había señalado Que es el descenso De la categoría Cabe precisar Que en la oportunidad Estuvieron presentes El jefe del programa Estadio Seguro Del Ministerio del Interior Cristian Barra El presidente Del sindicato Interempresas De futbolistas profesional Sifup Carlos Soto El presidente Blanco y negro Colo Colo Carlos Tapia El presidente De Azul Azul Sociedad Anónima Club de la Universidad De Chile José Yurasek Y el titular De Cruzados S.A. Del Club Universidad Católica Jaime Esteves ¿Qué es lo que ocurrió Durante este mes De abril En la comisión De gobierno En lo referido Al fortalecimiento De la regionalización De nuestro país? Aquí está la información Con el propósito De aclarar dudas Acerca del proyecto De ley Relativo al fortalecimiento De las regiones Específicamente En lo relacionado Al traspaso De atribuciones Desde la Administración Central del Poder Ejecutivo A las regiones Los senadores Miembros De la Comisión De Gobierno De Centralización Y Regionalización Acordaron invitar Para una próxima sesión Al ministro del Interior Rodrigo Hinspeter Cabe recordar Que dicha iniciativa legal Dispone que los gobiernos Regionales Gozarán de personalidad Jurídica De derecho público Tendrán patrimonio propio Y podrán desarrollar Directamente O con la colaboración De otros órganos De la administración Del estado Las competencias Funciones Y atribuciones Que esta ley Les otorga En ese contexto El senador Del Partido Socialista Y presidente De la Comisión De Gobierno De Centralización Y Regionalización Fulvio Rossi Planteó Que la necesidad De contar Con la opinión Del secretario Del secretario De Estado Radica en aclarar Si los consejeros Regionales Contarán efectivamente Con mayores facultades Y si para lograr esto Se requieren modificaciones A la constitución Política De la República La verdad que Se ha dado un debate Bien interesante Muy interesante Desde el punto de vista Constitucional Y muy interesante También desde el punto De vista ya político De hacia donde queremos Conducir este país Este estado nacional Y unitario Estamos viendo Que las constituciones Han ido evolucionando Han ido evolucionando De acuerdo a la historia A los cambios culturales A los cambios sociales Hoy día Tenemos una sociedad Que exige regionalización Que exige Más poder a las regiones Pero Lamentablemente El proyecto de ley Establece Demasiada discrecionalidad En el ejecutivo Para poder Fortalecer a las regiones Entregándole Nuevas facultades Y nuevas atribuciones Y desde esa perspectiva Pensamos que es insuficiente Por eso Y no queremos Legislar Y avanzar En cambios cosméticos Generando La falsa sensación En la ciudadanía De que estamos Frente a un gran proyecto De descentralización Cuando en realidad No lo es Por eso queremos Conversar con El ministro del interior Que es justamente Cuál es la voluntad Que tiene El gobierno De avanzar En esta materia Y establecer Efectivamente Una suerte Contrapeso A las autoridades centrales En las regiones Darle más atribuciones A los consejos regionales Facilitar La transferencia De competencias De atribuciones Por su parte El senador De la Unión Demócrata Independiente Y miembro De esa instancia Legislativa Jaime Orpiz Señaló Que con la presencia Del secretario de Estado También se buscará Esclarecer Si tiene sentido Traspasar atribuciones Desde el gobierno central A las intendencias Tomando en cuenta Que las máximas autoridades Regionales Dependen del presidente De la república Yo creo que los mensajes Ya fueron entregados Hay tres puntos Muy precisos Y muy concretos En los cuales Tienen que haber Cambios sustantivos En el proyecto Hoy día Tal como viene planteado Solamente Pide la transferencia De competencias Que es el punto esencial El presidente De la república O el intendente Y el presidente De la república Y el intendente Son lo mismo Y por lo tanto Está quedando radicado En el ejecutivo Si se transfieren En una competencia A la región Este tema No puede ser así La transferencia De competencias Una de las opciones Es que la pida El presidente De la república Pero otra opción Es que la pida La región Pero la pida La región No el intendente Porque el intendente Es el representante Del presidente De la república De la región Y eso es lo mismo Que el presidente De la república Hay que hacerle Modificaciones Sustantivas A este proyecto Si hay un tema En que Chile No puede ya Avanzar tímidamente Es en el tema De la descentralización Y este proyecto Avanza muy tímidamente Es decir Se ha creado Toda una expectativa En torno al tema De la descentralización El tema De la descentralización Ya no resiste más Y por lo tanto Si queremos Modificar la ley orgánica Tiene que ser En términos Bastante profundos Y no como viene Planteado en el proyecto Además del ministro Del interior Rodrigo Ginzpeter La comisión De gobierno De descentralización Y regionalización Podría invitar Para otras sesiones A otras autoridades De esa cartera Para seguir El estudio Del proyecto De ley Relativo Al fortalecimiento De las regiones Con la presencia De representantes Del colegio De arquitectos De Chile La comisión De vivienda Y urbanismo De la cámara alta Analizó El proyecto De ley Sobre planificación Y ordenamiento Territorial De nuestro país Aquí está La información Los senadores De la comisión De vivienda Y urbanismo De la cámara alta Analizaron Los diversos aspectos De la planificación Urbana Y el ordenamiento Territorial De nuestro país Con los representantes Del colegio De arquitectos En la oportunidad Llevada a cabo En el salón De comisiones Rafael Izaguirre Ubicado en la cámara alta En Valparaíso Los representantes Del comité De desarrollo Urbano Del colegio De arquitectos De arquitectos Manifestaron Sus impresiones Respecto De las reformas Del ejecutivo Sobre el ordenamiento Territorial Correspondiente A nuestro país Centrado En la distribución De la planimetría De terrenos Y las pertinentes Edificaciones Así lo dio a conocer El presidente De la instancia Legislativa De vivienda Senador Osain Zabaj Quien precisó Que el gobierno Nombró una comisión Parlamentaria Encargada De estudiar Esta temática Durante el resto Del año Recibimos Al colegio De arquitectos Que dieron Una visión Muy clara Con respecto A alguna reforma Que el gobierno Está propiciando Y al otro Al ordenamiento Territorial Que es una materia Yo diría Muy densa Que también El gobierno Nombró Una comisión Asesora Presidencial Integrada Casi por 30 Personalidades De lo cual Hay dos senadores El senador Pérez Y que les habla En su calidad De presidente De la comisión De vivienda Del senado Para estudiar El ordenamiento Territorial Y es un tema Muy denso Que lo que Pretende el presidente Es que durante El resto del año Se le puede hacer Solamente un Enunciado De lo que Habría que hacer Y de las leyes Que habría que Modificar Yo quiero Señalar De que Este tema Es tan complejo Que nunca En democracia Se ha podido Legislar Con respecto Al ordenamiento Territorial Tema complejo Para el legislador Por la región Del Bío Bío Zain Zabaj Quien señaló Que durante años Esta temática No ha podido Ser abordada Con una legislación Sobre todo En lo referido Al concepto De expropiación Nunca Con participación De la democracia Hace unos Cinco o seis Años atrás Se presentó Un proyecto Sobre esta materia Efectuamos Muchos seminarios Trabajamos Con técnicos Asesores Para diversos sectores Especialmente El parlamentario Y no se pudo llegar A ningún tipo De acuerdo Eso está Archivado Aquí en el parlamento Por lo tanto La preocupación Que tiene el colegio De arquitectos Es muy válida Y están también Viendo El artículo 59 La ley De urbanismo Y construcción Que se habla Sobre las expropiaciones Que en esa Disposición Se fijaba Un límite De cinco años Para que la municipalidad El gobierno Pudiera expropiar Pasado ese periodo Se podía renovar Solo por cinco años más Y después Terminaba Que una propiedad Estuviera sujeta A expropiación Y ahí La persona Podía disponer Libremente De su propiedad Hay propiedades En Santiago Y en muchas partes Del país Que llevan 40 años De decir Está sujeta A expropiación Pero ¿Quién me expropia? En el fondo Se efectuaba Una expropiación Sin pago Tras abordar Esta problemática Los integrantes De la Comisión De Vivienda Y Urbanismo De la Cámara Alta Escucharon los planteamientos De los deudores Habitacionales De Viviendas Sociales Anda Chile Los senadores Acogieron sus peticiones Centradas En el pago De dividendos Y le solicitarán Al Ejecutivo A través De un oficio Que equipare Los gastos Respecto De los beneficios Que existían Para este tema En el gobierno Anterior Los legisladores Rosy Jaime Quintana Y Eugenio Tuma Cabe precisar Que esta decisión Del país vecino Se dio Luego que la mandataria Cristina Fernández Optara por enviar Al Parlamento Argentino Un proyecto de ley Orientado A permitir La expropiación Del 51% De la compañía Petrolera YPF A la empresa Española Repsol Como un gesto De protección Hacia los recursos Estratégicos De dicha nación El senador Del partido Por la democracia Guido Girardi Sostuvo que la postura Argentina Es totalmente legítima Sobre todo Porque se hace En un contexto Democrático En la misma línea El legislador Y expresidente De la corporación Señaló que Chile También debiera tener Estos debates En el Congreso Nacional Respecto del poder Que tienen los monopolios De los grupos económicos La decisión argentina Nos parece que Tiene toda legitimidad Y la única condición Que nosotros ponemos Es que Sea una decisión Que haya sido Tomada en forma democrática A través de sus parlamentos Y nos parece interesante Que un país Frente a la Transnacionalización Frente a una economía Que es rehén De poderes especulativos Y de grandes Monopolios Transnacionales Haga un debate De país Para defender Sus recursos naturales Nosotros también Deberíamos hacerlo Deberíamos hacerlo Para terminar Con los abusos De la AFP De la CISAPRE Chile es el único País del mundo Que los derechos De agua Son propiedad privada En ninguna parte En el mundo Existe eso Nosotros hemos presentado Parlamentarios que estamos acá Un proyecto de ley Para nacionalizar el agua Y que vuelva a ser Patimonio de todos los chilenos Como en Europa Como en todos los países Latinoamericanos Es decir Chile tiene una inmensa deuda En materia de protección De sus recursos naturales Hay distintos caminos Para establecer esta soberanía Algunos Algunos son caminos Que nosotros quisiéramos tomar Que tienen que ver Con que al menos Esta economía Que exportan recursos naturales Quienes exportan Y se benefician De recursos naturales Que son de todo el país Que son la base De desarrollo Para el futuro Paguen impuestos Tengan royalty Y tengan valor agregado El senador Guido Girardi Afirmó sobre las versiones Que indican Que con la expropiación De YPF Se pondrá en riesgo La inversión internacional Que esto responde A una campaña del terror Agregando que Chile Debe mirar este proceso Y optar por los intereses De los chilenos Y sus recursos naturales Y no por los De los grupos económicos Estamos en el medio De una verdadera campaña Del terror Hacia lo que ha hecho Argentina De delegitimación Y a nosotros nos gustaría Que de acuerdo A política chilena Evidentemente A una reflexión De la sociedad chilena También nosotros Le diéramos valor agregado A nuestros recursos naturales Que no permitiéramos Que los recursos naturales Seguieran favoreciendo A pequeños grupos Que son muy poderosos Son pequeños numéricamente Pero muy poderosos Económicamente Que controlan la economía Del país Y que no permiten Que este país Exista distribución del ingreso Chile tiene una economía Con una distribución Del ingreso De las más desiguales Del planeta Y donde además Este es un verdadero Paraíso tributario Impresiones que compartió El legislador Del partido socialista Fulvio Rossi Quien expresó Que rechazan Como senadores También Esta campaña Del terror Que se está haciendo Contra Argentina Por defender Sus recursos naturales Estratégicos Queremos rechazar La campaña Del terror Sistemática Que se está desarrollando A nivel mundial Y por cierto También en nuestro país Y la pregunta Que uno tiene que hacerse Al final del día Porque se habla mucho De soberanía ¿Qué entiende uno Por soberanía? Soberanía Es poder mostrar Los límites De un país En un mapa De manera bien definida O soberanía Es poder Establecer Una política De Estado Para explotar En beneficio De una nación Completa De su gente Recursos naturales Que son estratégicos Yo creo que finalmente La soberanía Es eso Y eso es lo que está Haciendo hoy día Argentina La República Argentina Lo que está haciendo De manera democrática Porque lo están decidiendo Sus representantes Sus parlamentarios De cara a la ciudadanía Está definiendo De qué manera Va A utilizar En beneficio De los argentinos Y las argentinas Recursos naturales Que son estratégicos Y evidentemente Muchas veces Esas decisiones Que toma un país En beneficio De su ciudadano Son rechazadas Por intereses Particulares El senador Fulvio Rossi Relacionó esta situación Con lo que ocurre En la empresa nacional Del petróleo En app Y lo que a su juicio Constituye una privatización Encubierta De la firma En la misma línea El legislador sostuvo Que la inversión extranjera En nuestro país Debe darse En un marco fijado Por Chile Esto lo quiero vincular Con lo que está pasando Hoy día en Chile ¿Qué está pasando Hoy día en Chile Con en app? Estamos en presencia De una privatización Encubierta De la empresa nacional De petróleo Una empresa Estratégica Una empresa Que en 2007 Realizó contratos Especiales de operación Estos famosos Que si bien es cierto Están en la constitución Claramente también Está en la constitución Que no se puede aceptar Que se lesione El patrimonio De la nación Y les puedo asegurar Si analizamos Esos contratos Especiales de operación Que hizo en app Entre paréntesis Lo hace con metanés Cuando un director De en app Se va a metanés El de metanés Se va a en app Conflicto de intereses Tremendo Entre intereses Particulares Privados Y los intereses 100 años De gas justamente Y se le está entregando A privados Sin considerar Una política de Estado ¿Qué es lo que quiere Chile Hacer con sus recursos Gasíferos? ¿Qué quiere hacer Chile Con el litio? Es muy distinto Esto a aceptar Que hay inversión extranjera Pero la inversión extranjera Tiene que darse Dentro de un marco Que lo fija Chile O que lo fija un país De tal manera Que recursos naturales Que son estratégicos Tienen que ser justamente Explotados Pensando en el futuro Pensando en la gente Y no pensando En grandes transnacionales Por su parte El senador Por la región De la Araucanía Jaime Quintana Precisó que Con este respaldo Hacia la gestión Del gobierno argentino Chile no se aparta De la política internacional El legislador Del partido Por la democracia Sostuvo que En nuestro país Hay que trabajar Para establecer Marcos regulatorios Que pongan como prioridad Los intereses De todos los chilenos Por sobre Los de algunos grupos Con este respaldo Que damos A la gestión argentina No nos apartamos Ni un milímetro De lo que es La política internacional Que como se sabe La lleva el gobierno Porque lo que aquí ha ocurrido Es que hay una Política Octava En Argentina En el marco Del Estado de Derecho En el marco De las leyes vigentes Y por lo tanto Lo que está ocurriendo ahí Es una realidad Que más bien nosotros Debiésemos observar En Argentina Se estatiza YPF Y el país Sigue normal En Chile Se habla De una AFP estatal Y parece que se acabara el mundo Esa es Finalmente La diferencia Estratégica Que se ha adoptado En este caso Argentina Ha tomado una decisión Que no es contra España Es una decisión A favor De sus recursos naturales Argentina Está demasiado cerca Como para que no Observemos Esta realidad Y esta decisión Respecto De sus recursos Estratégicos Y en ese sentido El senador Jaime Quintana Aseguró Que el litio Hay que tratarlo Como una política De Estado Aprovechar su abundancia Que a su juicio Es relativa Y para ello Es necesario Que el gobierno Garantice El interés Y bienestar Del país Llamamos al gobierno A asumir su responsabilidad En esta materia Con la firma Del presidente De la república Mediante su decreto supremo Se puede entrar En una concesión Administrativa Para el litio Y nosotros sentimos Que este es el momento De mirar esta realidad Argentina De privilegiar Una relación De Estado A Estado Y adoptar Medidas de protección Para nuestros recursos Naturales Especialmente En materia De política energética Y es por eso Que los senadores Que estamos acá Vamos a impulsar Una sesión especial Con respecto A los temas Estratégicos De NAP Pero también Con respecto A los recursos Naturales En materia energética Finalmente El legislador Del partido Por la democracia Y presidente De la comisión De economía De la corporación Eugenio Tuma Señaló Que para Chile Y su actividad económica La inversión privada Y extranjera Es necesaria Pero sobre ciertas Normas relacionadas Con la soberanía nacional El senador Agregó Que hay que proteger Los recursos naturales De tal manera De no afectar La inyección De capital particular Y foráneo Para Chile Y su economía Es extraordinariamente Importante La inversión Privada Y particularmente La inversión extranjera No obstante Como un régimen Democrático Cada inversionista Debe saber Que los países Tienen La capacidad Y la decisión De ejercer Su soberanía Y su soberanía Se ejerce Se ejerce a través De los órganos Competentes Que son representativos Como es El Poder Ejecutivo Y el Legislativo Para los efectos De crear las condiciones De proteger Los intereses de Chile De proteger Los recursos naturales El litio Y el agua Como se ha dicho Tiene que ser Un recurso Que debe estar Protegido Por la legislación Hoy día No lo está Y lo que estamos pidiendo Con el ejemplo Que vemos De Cristina Kirchner De proteger Sus recursos naturales También Chile imite Esta acción Y eso no significa Crear Inestabilidad Respecto de Las inversiones privadas Sea nacionales O extranjeras Porque están En las reglas Del juego Están en las reglas Del juego El respeto Del Estado de Derecho Y nosotros vamos A respetar El Estado de Derecho Vamos a respetar Los convenios internacionales Y la garantía Que a los inversionistas Les hemos dado Pero sin inhibir Al país De tomar decisiones En función De proteger Sus recursos naturales Cabe consignar Que tras dar a conocer La postura Frente a la expropiación De la petrolera YPF Por el gobierno argentino Los legisladores Anunciaron Que convocarán A una sesión especial En la Cámara Alta Para analizar La política estratégica De Chile En materia energética Dicha instancia Se realizará Durante los primeros Días de mayo En Valparaíso Diversas fueron Las actividades Realizadas Por el presidente Del Senado Camilo Escalona Medina Durante este mes De abril Una de ellas Los saludos protocolares Recibidos Por parte del cuerpo Diplomático En Chile Todo eso y más En este bloque Presidencial De nuestro resumen Informativo Hasta las oficinas Del Senado En Santiago Llegaron los embajadores De los países Que conforman El cuerpo Diplomático En Chile Para efectuar El saludo Protocolar A la nueva Mesa directiva De la corporación Presidida por el Legislador Del Partido Socialista Camilo Escalona Medina En la oportunidad Los representantes De las diferentes Naciones presentes En nuestro país Desearon éxito Para la gestión De la nueva dirección De la Cámara Alta Para este 2012 Tras la visita El presidente Del Senado Camilo Escalona Medina Precisó Que Chile Está comprometido Con la comunidad Internacional En retribución Por el cariño Brindado En épocas En que miles De chilenos Tuvieron que recurrir Al asilo político Como fue su caso Chilenos Y chilenas Creo yo Estamos Profundamente Comprometidos Con la comunidad Internacional Todos los chilenos Sin excepción Independientemente De nuestras Experiencias Personales De nuestra Situación Humana Porque para Algunos de nosotros Las Relaciones Internacionales De nuestro País Y la Ubicación De nuestro País En el mundo Fue fundamental En una etapa De nuestra vida Quisiera Agradecerles Muy Sincera Y profundamente La presencia De ustedes Acá El saludo Que nos Han entregado En esta Ocasión En una En un ejercicio Que Creo Se repite En mi opinión Afortunadamente Todos los años Dicha visita Protocolar Se enmarcó En la ronda De audiencias Que recibe Cada mesa Del senado Al asumir La dirección De la cámara Alta Cabe precisar Que en la misma Línea Y días Antes La administración Del legislador Camilo Escalona Medina Recibió La visita De una Delegación De Hong Kong Liderada Por su Sheriff Ejecutivo Donald Zhang En que Se analizó La posibilidad De establecer Un tratado De libre Comercio Entre Chile Y Hong Kong Hasta el Despacho De la presidencia Ubicado En las oficinas Del senado En Santiago Llegaron Los comandantes En jefe Del ejército General Juan Manuel Fuente Alba Y de la Armada De Chile Almirante Edmundo González Para saludar Al presidente De la corporación Camilo Escalona Medina Y desearle éxito Y colaboración Para su gestión Legislativa Del presente Año Así lo precisó La máxima Autoridad Legislativa Del país Camilo Escalona Medina Quien hizo hincapié En fortalecer Más aún Las relaciones De cooperación Entre el legislativo Y las fuerzas armadas Hace una Reunión Con el propósito De Dialogar Sobre Temas De Estado De carácter Institucional Y mantener Una relación De cooperación Y de diálogo Tomando en cuenta La naturaleza Del Senado Y de las propias Instituciones Castrense Son instituciones Permanentes Del país Y en consecuencia Deben tener La capacidad De diálogo Permanente Dicho encuentro Protocolar Estuvo precedido Horas antes Por la reunión Que la máxima Autoridad Legislativa Del país Camilo Escalona Medina Sostuvo Con los representantes De la central Unitaria De trabajadores CUT Y los miembros De la confederación Y producción Del comercio CPC Quienes presentaron Un acuerdo De voluntades Al titular Del Senado Sobre mejoras Para el ámbito Laboral Y la necesidad Que el ejecutivo Legisle En materias Centradas En reformas Al seguro De cesantía Negociación Colectiva Y los Multirrut Hasta las oficinas Del Senado En Santiago Concurrió El comandante En jefe De la Fuerza Aérea De Chile General Del Aire Jorge Rojas Para expresar Los saludos Protocolares Al presidente De la Cámara Alta Camilo Escalona Medina Durante la cita Conversaron Sobre materias Propias De la institución Castrense Que actualmente Es objeto De investigación Judicial Por el accidente Aéreo Ocurrido En el archipiélago De Juan Fernández Que dejó como saldo A 21 fallecidos Si bien informó Que durante el encuentro Con el general Del Aire Jorge Rojas No se abordó Este tema El titular Del Senado Camilo Escalona Medina Calificó como positiva La disposición De la autoridad Militar A declarar Ante el juez Que realiza Dicha investigación Asegurando Que eso confirma La evolución Democrática De nuestro país Yo creo que eso Confirma La evolución Que ha tenido El estado Democrático De nuestro país En el curso De los últimos años Para serles franco Cuando asumió Don Patricio Belwin Esto era imposible Que las autoridades Institucionales Castrense Fuesen A colaborar Con los tribunales La forma En que eso Está ocurriendo Ahora Hace poquitos Años atrás Simplemente No hubiese ocurrido Tras haber asumido Como máxima Autoridad Legislativa Del país El presidente Del Senado Camilo Escalona Medina Ya recibió Los saludos Protocolares De los comandantes En jefe De las tres ramas De las fuerzas armadas Hasta las oficinas Del Senado En Santiago Concurrió El general Director De carabineros Gustavo González Llure Para entregar Los saludos Protocolares Correspondientes Al presidente Del Senado Camilo Escalona Medina Ocasión En la que Conversaron Sobre la labor De la institución Policial En el combate A la delincuencia Al narcotráfico Y la violencia A los estadios Y agradecido Al general González Por la reunión Que hemos Sostenido Que ha servido Para una Primera reunión En mi condición De presidente Del Senado Pero mucho más allá Que eso Para intercambiar Opiniones Y conocer El trabajo De carabineros En diversos ámbitos Tanto Del punto de vista De temas Que importan Profundamente A nuestra sociedad Como es la lucha Contra el narcotráfico Contra la delincuencia Hasta temas Que afectan La recreación De las familias Como es La situación De violencia En los estadios Cabe precisar Que este encuentro Se enmarca En la serie De audiencias Protocolares De la recién Asumida Mesa Directiva Del Senado Compuesta Por los legisladores Camilo Escalona Medina En la presidencia Y Alejandro Navarro En la vicepresidencia Hasta las oficinas Del Senado En Santiago Concurrió el director General de la Policía De Investigaciones PDI Marcos Vázquez Con el propósito De expresar Los saludos Protocolares A nombre De la institución Policial Al presidente De la Cámara Alta Camilo Escalona Medina Durante el encuentro Abordaron temas Trascendentales Acerca de la labor De la policía Civil Como la lucha Contra el crimen Organizado El combate A la delincuencia Y la forma De actuar De los narcotraficantes Durante el último año Así lo explicó El titular del Senado Camilo Escalona Medina Quien agregó Que el director General de la PDI También le manifestó Su aspiración De incrementar La dotación De detectives A mediano plazo Sin embargo Informó Que el Poder Ejecutivo Tiene la primera palabra Al respecto Ha sido una reunión De salud Por la elección Del nuevo presidente Del Senado Y de la nueva mesa Que nos ha servido También al mismo tiempo Para intercambiar opiniones Sobre el trabajo De investigación Sobre su tarea De investigación De lucha Contra el crimen Organizado Una mirada rápida En todo caso De las nuevas Métodos Y formas Que adquiere El trabajo Delincuencial En este caso El cibercrimen Hubo otras Formas delincuenciales Más antiguas Como el narcotráfico Que están permanentemente Modificando Sus formas De actuar Con el objeto De burlar El trabajo De los tribunales Y de la policía Así que Sirvió para que El director De investigaciones Nos manifestara También su Su aspiración A que se pueda Trabajar Con vistas A que La institución Pueda contar Con un aumento De plantas En el mediano plazo En todo caso Es un tema Que está en análisis En el ejecutivo Que es el que Tiene que tomar La decisión Definitiva Además Para el presidente De la cámara alta Camilo Escalona Medina El estado de derecho Requiere instituciones Policiales Eficientes Y profesionales Como la PDI Agregando Que entidades De estas características Son todavía Más necesarias A medida Que nuestro país Va avanzando El estado de derecho Sin fuerzas policiales Eficientes Y profesionales Sería simplemente Una palabra O sea En la sociedad Moderna Y el hecho De que nuestro país Haya ido Avanzando Progresivamente Y tenga una perspectiva De desarrollo Medio Que lo sitúa Con un ingreso Per cápita Relativamente significativo No obstante Las desigualdades Internas Que tiene nuestra sociedad Pero Que tiene Un Un conjunto De recursos Significativos Como producto Nacional Genera Lógicamente La acción De grupos Delincuenciales Organizados Que si no tenemos Una policía Tanto civil Como uniformada Que sea profesional Y que esté en condiciones De asumir De asumir Los nuevos retos El estado De derecho En nuestro país Sería claramente Sobrepasado Y se transformaría Simplemente En una palabra Cabe precisar Que este encuentro Se enmarca En la serie Audiencias Protocolares De la recién Asumida Mesa Directiva Del Senado Compuesta Por los legisladores Camilo Escalona Medina En la presidencia Y Alejandro Navarro En la vicepresidencia Hasta la presidencia Del Senado Ubicada En las oficinas De la corporación En Santiago Llegó El embajador De España En Chile Íñigo de Palacio Para reunirse Con el presidente De la Cámara Alta Camilo Escalona Medina Y hacer la entrega De una invitación Del Congreso Español Para participar En un encuentro Previo A la cumple De parlamentarios De Iberoamérica Que se desarrollará En noviembre De este año En la ciudad De Cádiz España Dicha reunión Previa a la cumbre Que reunirá A las principales Autoridades legislativas De los países De habla hispana Tendrá lugar En Cádiz Los días 25 y 26 de octubre Y tiene como objetivo Planificar el encuentro De congresistas Iberoamericanos Junto con analizar Asuntos bilaterales Entre Chile Y España Y continuar fortaleciendo Las relaciones Entre ambas naciones Cabe consignar Que el embajador De España En Chile Entregó La misma invitación Al titular De la Cámara De Diputados Nicolás Monquever Para que junto Al presidente Del Senado Camilo Escalona Asista a esta reunión De preparación De la cumbre De parlamentarios De Iberoamérica Que se desarrollará En noviembre De este año En la ciudad En la ciudad De Cádiz Hasta el despacho De la presidencia Del Senado Ubicado En las oficinas De la Cámara Alta En Santiago Llegaron Los representantes De la asociación Chilena De municipalidades Liderados Liderados por su presidente El alcalde Raúl Torrealba Para saludar Al nuevo titular De la corporación El legislador Camilo Escalona Cabe precisar Que la descentralización Y la desigualdad En el país Fueron los temas Abordados a fondo Por el presidente De la corporación Camilo Escalona Medina Y la directiva De la asociación Chilena De municipalidades Quienes comprometieron Un trabajo conjunto Con el poder Legislativo Para llevar adelante Iniciativas Que permitan Subsanar Las necesidades De Chile En estas materias Así lo manifestó La máxima autoridad Legislativa De nuestro país Camilo Escalona Medina Quien precisó Que se intercambiaron Desafíos Con los municipios Junto a la consecución De una agenda De medidas de ley Que mejoren El desarrollo De Chile Una importante Vocación De poder intercapiar Opiniones Sobre los desafíos Tanto del mundo Municipal Como aquellos Que plantea La agenda Legislativa Relativos A la descentralización Al tema De la desigualdad Y a como podemos Asumir En conjunto Una responsabilidad Que a todos Nos compromete Para generar Mejores condiciones Para el desarrollo De nuestro país Otra de las temáticas Sobre las que A juicio De las autoridades Hay que trabajar En conjunto Fueron las modificaciones A los sistemas De educación Salud Seguridad Ciudadana El ámbito social Y el financiamiento De estos Para lo cual Los ediles Manifestaron requerir Las herramientas Del parlamento Que permitan Cubrir Las precariedades Que existen En nuestro país Hasta la sede Del Congreso Nacional En Valparaíso Concurrieron Expertos Legisladores Latinoamericanos Y miembros De la corporación Chile Libre De Tabaco Donde fueron recibidos Por el presidente Del Senado Camilo Escalona Medina El propósito De la visita Fue abordar El tabaquismo En Chile Entre los asistentes Al encuentro Estaba el senador Mexicano Enrique Zaro La doctora Argentina Mariel Alderete Y la ex subsecretaria De Salud Pública De Chile Lidia Marales En su calidad De integrante De la corporación Chile Libre Del Humo De Tabaco Tanto el legislador Mexicano Como el resto De los visitantes También fueron invitados A la Comisión De Salud Del Senado Donde expusieron Ideas Para enfrentar El tabaquismo En Chile El nuevo presidente Del Senado Camilo Escalona Medina Recibió el saludo Protocolar Del Consejo De Rectores De las universidades Chilenas Cruch Dirigido Por su presidente Juan Manuel Solesi En las oficinas De la corporación En Santiago Los representantes De mencionada entidad Llegaron acompañados Por directivos Del Consorcio Universidades Del Estado Para conversar Con la máxima Autoridad Legislativa Del país Camilo Escalona Medina Sobre los lineamientos Legislativos Referidos A la educación Para el presente año En este contexto El titular De la corporación Camilo Escalona Medina Manifestó Tener toda la disposición Para colaborar Con el buen desarrollo De políticas Que mejoren El estado Actual De la educación De nuestro país Agregando la necesidad De poder contar Con una agenda real Por parte del gobierno En este sentido De mi parte Existe toda la decisión De colaborar Con su trabajo Y quisiera en ese sentido Es una opinión personal Manifestar que hay Hay muchos proyectos En el Congreso Nacional Relativos a la educación Y a la educación superior Son múltiples Las iniciativas legales Pero sin embargo No hay una agenda sustantiva Cabe precisar Cabe precisar Que tras finalizada Esta audiencia Protocolar Los integrantes Del CRUCH Destacaron La disposición Expresada Por el presidente Del Senado Camilo Escalona Medina Para enfrentar Los desafíos En materia educacional Correspondiente A este año 2012 De esta manera Concluimos Este resumen Informativo Correspondiente Al mes de abril Del año 2012 Revisamos El trabajo Desarrollado Por nuestros senadores Tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso Como en las oficinas Del Senado En Santiago Soy Jessica Soto Huerta Gracias por haberse Informado con nosotros Los invito A que ingresen A www.senado.cl Infórmese Visite el link Conozca Las dietas Y asignaciones parlamentarias www.senado.cl Gracias por su sintonía Y siga Junto a la programación Que Red de Televisión Del Senado Ha preparado Especialmente Para usted